¿Jugarás al Host of Ashes? Vale, os cuento un poco lo que tengo que hacer, ¿vale? A ver, no sé cómo me voy a organizar Eh... En principio En principio mañana haríamos lo de Halloween Pero es que claro, a ver cómo lo hago En plan... ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? El expreso, perdón por el chiste malo Hostia Un saludo padre Me parece bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Me parece de puta... Es bueno, cabrón Me parece bueno, en verdad Es malísimo, Scott A ver, os cuento una cosa Lo que quiero hacer hoy O sea, hoy, mañana A ver, tengo una cosa de el juego este de... De Ubisoft, el Riders, ¿vale? Pero eso dura dos horillas Empiezo por la tarde pronto Y le damos caña o lo que sea La cosa es que... Mañana quería hacer también El especial Halloween Que no es especial de Halloween Es que no va a ser especial O sea, este año no va a ser como el año pasado Quieres jugar al House of Us es con Marte Y ya está Simplemente eso Este año es eso Pero a ver cómo lo hago Dura seis horas Más luego lo otro Me gustaría jugar a un juego A mí también aparte A ver cómo lo hacemos No va a ser especial Este año no He estado con mil cosas No, no hay especial, chicos Si he estado... ¿Por qué no lo mueves al domingo? Pues porque en principio no Es que el domingo no O sea... Domingo tengo una cosa también Bueno, no lo sé Os irá diciendo Lo hago viendo mañana y tal, chicos A ver cómo lo hacemos Así que... Parece esto El aniversario del Genshin Buah, estoy cabreado Con el Genshin Y con los hijos de puta Que no mando acceso Que me lo prometieron Me dijeron Sí, no te preocupes Vas a tener acceso ¿Y dónde sale acceso? Ni noticias del puto acceso Pero bueno Hasta que me hinchen los cojones Y les manda a tomar por el culo ¿Sabes? O sea que ya estaría Va en serio O sea, el día que me hinchen los cojones No vuelvo a streamear su puto juego Y me suda la polla Los viewers Me llaman por culo Ya está el nuevo modo de juego Arreglado con más ultis Para que juegues con Marta ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿El de los ultis del LoL? Eso me apetece jugarlo Aunque sea luego Eso está arriba Sí, pues luego lo jugamos Hombre, a ver, chicos A mí me toca los cojones O sea Han estado pasando de mí Mucho tiempo En plan exagerado Pero de mí Y de todo el mundo Ya casi un añito No es que en plan No, es que No, no, no O sea Yo me acuerdo Mira, hablé con ellos Hace ya mucho tiempo Y yo recuerdo Que cuando empecé Cuando empecé con el tema del Genshin Mi canal era el que tenía Más viewers del mundo No era Obviamente ahora hay muchos Obviamente ahora hay algunos canales Que tienen más viewers que yo Que me da igual Porque se han dedicado exclusivamente Al Genshin Y está de puta madre Me alegro por ellos Pero la realidad es que Cuando empezó el juego El que yo tenía más vivo era yo Ni en BioSeed Ni el en BioSeed Ese de los cojones Ni el otro Ni el Tector Ni su puta madre Era papá Es lo que hay Yo hablé con ellos Y les dije Mira, actualmente Esto es lo que hay Porque es la puta realidad Es lo que hay Y me gustaría hacer cosas con vosotros Tengo varias ideas Nada monetario Sino que yo tenía ideas de cosas Guays No tenía que ver con el dinero Gracias por todos los buenos momentos Se te quiere Cuajentro Cuando el oncaista rey Muchas veces Las relaciones con las empresas y tal No es todo de dinero Yo tengo relaciones con muchas empresas Y no hay dinero de por medio Pero hay cosas que no benefician a ambas partes ¿Sabes? Deja el gen sin padre Vuelve al LOL Vuelve a casa Pede posada Entonces Les dije Mira Esto es lo que hay No sé qué Tengo unas cuantas ideas Y me gustaría hacer movidas con vosotros O sea, yo tenía idea de abrir una web Que fuese como oficial O algo así De la comunidad hispanohablante Y un montón de cosas que quería hacer ¿Sabes? De enseñar algunas cosas previos en mi canal Cosas Bueno Me han ignorado todo Que les den por culo Ya está Y cuando me he hecho los cojones No streamaré su juego Si no tengo que jugar off stream Lo haré O sea, ya está bien Toma por culo O sea Si no haces caso A la gente Que está dando más visibilidad a tu juego Ya no solo yo Sino más gente en general ¿De qué cojones vas? O sea, ¿de qué va esto? Que te den por culo ¿Sabes? Cuando tu juego baje Si baja Ya vendrás Dándome dinero para que lo promocione Y te vendrá la mierda Obviamente Así que es lo que hay Miento como se ha importado un aniversario Que esperas Pero no tiene nada que ver Esto tampoco Aquí no sé Es algo que le beneficie a todo el mundo No Adiós Genshin No Pero Yo lo estimaré cuando me apetezca O cuando quiera y tal Pero Que ya está Que me parece lamentable ¿Sabes? O sea, que me parece lamentable Que tenga que estar Arrastrándome por el puto Facebook En privado ¿Sabes? Hablando por el Facebook En plan En serio Tengo que ir por el puto Facebook Ediciendo la peña En plan Eh, tal Me joda, loco Me tienes que dar acceso el puto día uno Es que no tengo que ir yo detrás de ti Tendrías que decirme Eh, tú Pum Vas a tener esto Si quieres lo puedes streamear No buscándome yo En plan Que no La diferencia entre En cómo trabaja esta compañía Y otras Es que no tiene nada que ver Un puto mundo O sea, un mundo vaya Pero bueno ¿Ha visto el teléfono de Buleguía? Si lo vi otro día Eh, Angry Kirby Muchas gracias por los 12 meses Cococchu Muchas gracias también Ardas Huesillo Muchas gracias El Presa Melsitos Eh, Jair Lugo Daniel Petrosky Eh, Heyev Pokensak Muchas gracias Alfredorf Sokar Zindakil Mandalorian Keeper Sinophel Gracias a todos chicos Es que claro O sea No sé Y A ver Yo entiendo por ejemplo Mira A día de hoy Por ejemplo La gente de LoL Pues gracias a ti Le di al juego Y me enganché Y como yo Mucha más gente Para que se porten De esa forma Bueno Es lo que hay Es lo que hay Pero por ejemplo Yo que sé Eh, por ejemplo Riot Games Durante los primeros años No hizo una puta mierda Con la comunidad ni nada Cero Lo ha cambiado Ahora mismo es La mejor compañía En ese aspecto ¿Sabes? Creo que la mejor Como que ya no le das a dar Mi hoyo Sadge No, yo no he dicho eso He dicho Cuando me hinchen los cojones Me gustaría Sí Sí Riot O sea Riot Eh Al principio Pasaban de todo el puto mundo La comunidad y todo El tema del LoL Con el paso de los años Lo han cambiado Cuando yo ya lo he dejado Bueno, lo que hay No pasa nada Pero a día de hoy Esa compañía Sigue teniendo detalles Conmigo Que no tienen por qué tenerlos Yo ya no juego al LoL Juego una partida Cada cuatro meses Y a mí Yo nunca voy a decir Joder No me mandan nada Obviamente Yo no juego a sus juegos Lo entiendo perfectamente Y si Por ejemplo A alguien del LoL Le mandan algo Que sea la hostia A mí no Yo no voy a decir Eh, qué está pasando aquí Y tal Porque entiendo perfectamente Cómo funciona Todo esto, ¿sabes? Pero de ahí A que no se haga nada Como por ejemplo Los de mi hoyo y tal Es un mundo O sea Es que no tiene que ver O sea Los de Rayo Le han enviado A casi todos los creadores De contenido O muchísimos Yo entre ellos Un detallito De la serie nueva de Arkane Por ejemplo Que lo tengo ahí Que son camisetas Son un montón Mira, lo tengo aquí Esto es lo que me mando Mira Son detalles Son tonterías Entre comillas Que quieras que no, coño A ver el señor Igual rico Comparte esa carpetita Que tengo ganas De disfrutar el juego De otra manera Saludos con A ver Yo pienso Que todo esto Porque la compañía Es china Y a mí me da la impresión De que pasan De Pasan Del mercado global Del global Que se llama Que es Pues en este caso Latinoamérica Norteamérica Europa Y tal Yo creo que le sudamos La polla Va en serio Lo digo totalmente De verdad O sea Pienso que Le sudamos los cojones La verdad Padre sos El mejor O sea Solo tienes que ver Coyo pero que no es algo Que digas Hostia No Es la realidad O sea Se ha visto que En los primeros streamings En el streaming chino Daban el triple de cosas Que aquí No tiene sentido A ver Que yo también Que yo lo entiendo También O sea Que yo también Lo Que yo lo entiendo Quiero decir Hicieron los pre-registros Y China Hizo 5 millones Solos Y aquí nos costó Llegar Entre todo el mundo O sea Entiendo las cosas Pero bueno Ahí están los datos Vale ¿Dónde está esto loco? Ahí está Esto me lo han mandado hoy Y estos son detallitos Loco No me jodas Es llevarte bien Con una compañía Yo que sé Y no tienen por qué hacerlo Ya te digo Porque yo A ver Juego a subjuegos y tal Pero no Está guapo Loco Es de la serie nueva Dos walls Está de puta madre Coño Pero por ejemplo He visto que hay gente Que le han mandado eso Y también figuras Y me alegro por ellos Pero yo no me voy a estar diciendo Juego yo también quiero la figura No La figura se la están dando A gente que está todos los putos días Con sus juegos Y me parece Lógico y normal ¿Sabes? Hay gente que le han mandado una figura Creo que es de viego Y otro que es el El guante de vi ¿Sabes? Pues de puta madre ¿Sabes? Ojo Esta Quiere la figura Y la sabes Y lo sabes Me la compro Me suda la polla ¿Viste lo de los Ark? Me lo habéis dicho ¿No? Me habéis dicho Que va a ser Para Inlatab ¿No chicos? La canción de Arcade La acabamos de ver ya A ver Los Ark España ¿Pero esto es oficial? Ah no Amazon Game confirma los Ark Para Latinoamérica Pues esto es una sacada Porque Mucha gente Les estaba echando hate Sin razón Porque No sacaban los Ark En Latinoamérica Por tema de derechos Claro Para sacar los derechos allí Tanto en Latam Como en un sitio Como en otro Pues tienen que pasar Por diferentes procesos Y era por eso Por lo que no los sacaban Y lo han confirmado ya Chicos Oficial Yo me alegro Amazon Game confirma Los Ark para Latinoamérica De puta madre Después de muchos años Sin malas noticias Para la comunidad de Latinoamérica Por fin una buena Pues ya está A ver ¿Estará en todo? Supongo que sí ¿No? A ver Muchos países por aquí Pero está Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica Ecuador República Dominicana El Salvador Guatemala A ver Brasil también Pero vamos Honduras Paraguay Perú Uruguay Venezuela Están en todo En todo Loco Ya está Latinoamérica No sé si se dejará Alguien Pues está muy bien ¿No? Sacadita ¿No? Ah Por cierto Hay un tema Que quiero hablaros Que es lo de la promoción De los streamers En Twitch Hay una movida Muy turbia Que lo tendrán Algunos canales Yo supongo Que me lo pondrán En breve Y quiero hablar de este tema Es un tema Para mí Bastante turbio Van a poner una nueva característica En Twitch La cual tú Podrás meter dinero Creo que es hasta un máximo De 500 euros No sé cómo funciona exactamente Creo que es a lo mejor Cada 24 horas No lo sé O sea Vosotros Vais a poder pagar Para que mi canal Lo vean Más personas ¿Cómo funciona esto? Tú pagas 100 pavos Y te dice que lo van a ver 4.000 personas más Les va a salir recomendados A esa gente O algo de eso ¿Vale? Bosteas el canal Por así decir ¿Ok? Entonces Tú lo oyes así Y dices Joder Bueno O sea De primeras No suena mal En plan Cuéntame más ¿No? Bien Varias cosas que yo veo mal Aparte de Bueno Todo en verdad ¿No? Lo primero es Que todo ese dinero Va íntegro para Amazon De los 500 pavos Que tú pagas Bueno Va para Twitch En este caso ¿Vale? Entonces El streamer no ve un puto duro De eso Que Tiene sentido Más o menos Pero Para que lo sepáis O sea Tienes que saber Dónde estáis tirando el dinero El streamer no va a ver nada Le estás intentando ayudar ¿Le vas a poder ayudar realmente? Eso habrá que verlo Bien Yo aquí veo una cosa De la que no se está hablando casi por redes sociales O yo no he visto mucho Y es que esto es Creo que es un poco también engañabobos Quiero decir Hay un montón de streamers Pequeños medianos Que hacen Un streamer de puta madre O no O lo que sea Pero que están dejando Los putos cuernos todos los días Para intentar tanto crecer Como sobrevivir en Twitch ¿No? Llegas con lo justo A final de mes De suscripciones De no sé qué Va ganando un dinero Etcétera Esas personas Esas personas Se van a ver Muy 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 tentadas Por meter dinero Para ellos mismos Ya no la gente Esa gente Se va a ver Muy Va a tener la tentación De decir Joder Si yo meto aquí dinero Me va a ir mejor Igual crezco Y lo poco que están ganando Y tal Van a perder bastante ¿Sabes? Entonces yo desde aquí A toda esa gente Le digo que no caigan en eso Porque es muy fácil Yo estuve a punto De hacerlo en Youtube En su día O sea Tú en Youtube Puedes pagar dinero Para que tu canal Salga más ¿Sabes? Lo haces a través de Google AdSense ¿No? Puede ser El AdSense Creo que es ¿No? Entonces Y hay gente que lo ha hecho Gente grande Que yo conozco Que lo ha hecho Tú puedes pagar pasta Para que salgan recomendados Para que salgan En anuncios Es publicidad En Instagram Lo puedes hacer también Tú puedes pagar en Instagram Para que tu canal salga ¿Vale? Entonces Ese tipo de cosas Yo sobre todo Lo veo más orientado a marcas Y a una publicidad De otro tipo Pero bueno Cada uno puede hacer lo que quiera Y seguro que hay casos Que les ha ido muy bien Lo que yo quiero decir Es que Creo que hay mucha gente Que se va a ver tentada por eso En plan Joder Pues si meto 500 euros Igual ¿Sabes? O si meto 50 O si meto tal Y va metiendo poco a poco Y se autoengaña a lo mejor Porque claro Tú realmente Deberías tener más viewers ¿Vale? Tú Si yo meto 500 euros Para tener más visibilidad Obviamente Por santos cojones En vez de tener Como tengo ahora 5 mil y pico viewers Tendría que tener 6 mil Eso por cojones Claro Pero esa gente es real Está de paso En plan Es que es un tema complicado Es un tema complicado ¿Sabes? Entonces Hola bebé Ya 4 meses Te extrañe Sufri mucho En tu ausencia No Es como la portada No, 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 no La portada Si que es algo Que es Que es falso Que son viewers Fantasma Que se llaman O sea Tú cuando entras a Twitch Hay mucha gente Que no tiene cuenta Más de la que pensáis Y tal Tú cuando entras a Twitch Te sale la portada Y en el caso de yo Que tengo todo muteado Casi siempre Pues te sale ahí de fondo Alguien Y eso es un viewer Que está ahí ¿Vale? Si os metéis a la portada La gente tiene un montón De viewers Por regla general El que está en primero Tiene muchos más viewers ¿Vale? Pero eso no es real Que de esa gente Que te está viendo Alguno entra Por supuesto Pero no son viewers reales Y a mí el miedo Que me da Es que esta gente Que vuelvo a repetir Meta pasta O ya no esta gente Cualquiera Cualquiera Y vea que a lo mejor Tiene un poco más de viewers Y tal Y diga Hostia pues voy a meter Más pasta ¿Sabes? No sé Me parece un tema complicado A mí no me gusta No me gusta También quiero ver Cómo funciona ¿Sabes? O sea Todo el mundo Que veo por redes sociales Le está echando mierda ¿Sabes? Casi todos los creadores De contenido Que dicen que lo quieren Quitar de sus canales Que tal y que no sé qué Me parece Yo respeto Yo respeto todas las opiniones Pero luego habrá Habrá que ver también Cómo funciona A ver que ver Cómo va esto ¿No he metido La portada de Twitch De hace dos años A quien lo usa? No es que nadie lo use Es que es un sistema automático Tú te metes No te tienes que meter A Twitch O sea Todo es así Esto es muy fácil chicos Tú te metes A Twitch Y a la portada No te metes O sea Yo por defecto Lo tengo así ¿Vale? Yo hago así Me entro a Twitch Boom Y antes de meterme A los canales que sigo Que están todos aquí A los que sigo Y demás O si me quiero meter En algún sitio Quita Te sale esto Y esa es la gente Que está en la portada ¿Entendéis? Y esto va rotando Entonces Hay algunos que tendrán más viewers Otros menos Y tal Así funciona De hecho yo estuve en portada Yo estuve en portada A ver Las portadas ayudan Obviamente Te pueden ayudar un poco Claro que sí Yo estuve En portada Con el Pokémon Espada Creo que fue Claro Yo por aquel entonces No tenía los viewers Que tengo ahora Y yo a las 7 de la mañana Pues tenía 5.000 y 6.000 viewers Que cuántos eran Los reales Pues bueno Nekito Para mi amor ¿Quieres salir? Te saco guachín Bueno ya está Quería salir Quería salir Nekito Bueno lo que digo es eso Que es un sistema Que a priori Parece bastante pocho Y todo el mundo Le está echando mierda Y yo creo que con razón Pero bueno Yo también quiero ver Cómo funciona En plan Habrá que verlo ¿Se va a Willyrex? ¿De qué? Real hasta la muerte Seladir Muchas gracias Daniel Muchas gracias Dos de Dos de Dos de ¿Cómo es? Fofavo ¿No? Qué grande Hola Soy Robert Pattinson Actor de la película De Batman Me han dicho Que la van a cancelar A no ser que nos mandes Un beso Dependemos de ti Que te jodan No hay película Chicos Esté en portada En la de interview Mostrándola Que te cuelgo Que recuerdos Eso sí que fue Ahí sí que gane Viewer Cabrón Elena RBN Muchas gracias Por los dos meses Bond Gracias por el 19 Sergio San Gracias por el Prime Frank Gracias por los dos mesecitos Eyo Gracias por los dos meses También Seladir Ya lo he dicho antes Gracias a todos chicos Pero bueno Yo que sé Habrá que ver ¿No? Últimamente Creo que hay Cambios en Twitch Un poquito Cuestionables Vamos a decir ¿No? Ya hemos hablado Muchas veces De todo Lo de los baneos Y un montón de mierdas Y habrá que ver ¿No? ¿Viste la peronada De Facebook? Sí lo he visto O sea Es que me lo sigo Sin creer Porque ayer Como no estaba en casa Vi lo de que Facebook Bueno pero no Facebook O sea Todo se va a llevar meta O sea No sé si esta vez Tengo que funcionar O sea Yo voy a meter a El Whatsapp es suyo El Whatsapp se va a hacer meta También O sea Pero es raro Últimamente no te estoy Viendo mucho Felsweagman Pero se te echaba De menos padre Menor que tres Como que no me estás viendo A ver Quiero decir ¿Qué es lo que posee Facebook? Facebook El Instagram es suyo también Instagram Y Whatsapp Let's go Claro Pero entonces Tú cuando dices Voy a subir una foto Al Instagram Voy a subir una foto A meta Mándame un Whatsapp Mándame un meta En plan No entiendo O sea Es que no Mi cabeza No logra entender Cómo se van a Cómo vamos a reaccionar a eso En plan No tiene sentido Claro O sea Entendéis lo que quiero decir Si va a cambiar El nombre de todo Si tú te metes a Instagram Pero claro ¿Instagram qué va a ser? ¿Instagram.com? ¿O cómo va a ser? Voy a subir una historia A meta Pero es que no No sé No lo entiendo Casi un año ya Estoy durando más contigo Que con mi ex Claro Eso va a ser la compañía La compañía principal Se llamará meta Lo demás igual Entonces no nos afecta en nada Claro Es que estaba preguntando Porque no lo entiendo Lo digo O sea No entiendo el cambio Ni nada Por eso estoy preguntando Ya os he dicho Si es que no he visto nada Vi algo ayer Muchos memes en Twitter Pero no he visto la noticia Como tal Claro No he visto nada Por eso estoy preguntando Meta Metabook Metagram Y Metap Mira que le dije a Mark Que no anunciase nada Hasta que no hablarlo conmigo Pues no vaya corta El nombre de la marca Mis abogados ya están en ello Metapod Cierro y corto Es una gilipollet Del cara malito Del trapper ese El trago ajado Gracias Luis Gracias Jairo también Quieren dar el paso Hacia el metaverse Resumidamente un mundo virtual Me parece bien Vale Entonces los canales Que nos hagan ahora Como recomendados Serán porque han pagado ¿No? No tampoco es eso No Realmente no Tú no lo vas a saber eso O no debería A ver No debería no Sí que debería saberlo Y yo creo que por ley Debería saberlo Veintidós meses Con mi puto padre Claro que sí O sea Me renueva la sub El día de mi cumpleaños Tú ahora te metes No lo creo Uh chat Tú te metes ahora En canales charlando Recomendados Y te sale mucha gente Canales de Big 7 Recomendados Canales de los recomendados Te salen un montón de cosas ¿Vale? Padre que se espera Para el día de hoy Pum Representado grande padre Eh Ahora vemos No sé chicos Claro La cosa es Vamos a ver Cuando tú ves un tweet Promocional O algo de Instagram Te pone que es un contenido Patrocinado Porque por ley Te lo tiene que decir Entonces Si yo pago 500 pavos A la gente le voy a salir Como contenido patrocinado Te hago cuajado ¿No? Cuando tengo coito Con mi novia Pienso en ti Me parece bien Me parece bien Una cosa es publicidad Esto no lo sería Sí Claro que Es lo mismo cabrón Vamos a ver Si tú pagas 500 pavos Para que le llegue A 5000 personas Tu canal Tú vas a salir Como contenido patrocinado Obvio Meta novia ¿Vas a ver la teoría De las telelunas Que están en Youtube Sobre el Genshin? Es un boost No publicidad De un producto Es lo mismo Tú te acabas De contestar Tú solo ¿Por qué? Pues es sencillo Tú cuando patrocinas Un tweet Haces lo mismo Estás bosteando eso Bosteando en qué sentido O sea Es lo mismo Si yo pago Para que mi tweet Lo vea más gente Es un tweet promocional ¿Entiendes? Estoy pagando Para que llegue más Es como funciona En Facebook O sea En Youtube Los vídeos Si los quieres patrocinar También Para que se haga más gente ¿Entendéis o no? Si los quieres promocionar Perdón ¿Viste el banner de armas Que se viene conjuntado? No he visto nada Claro que es lo mismo Obvio Yo ahora mismo El Genshin Sale el personaje La semana que viene Y no he farmeado nada No sé ni si lo haré Estoy amargado Estos cojones Ya pones para avilar Necesito ver el streaming De la 2.3 Me refiero Legalmente No sé si están obligados A poner que es publicidad Sí Yo pienso que sí Sí, sí, sí Y más una compañía Que es norteamericana ¿No? Vas a ver mañana El Downwind contra Zero ¿Vere? No, pero que no lo estoy dejando Pero que ahora mismo No me apetece O sea, la 2.2 Es una puta basura de parche ¿Por qué tengo que jugarlo? No tengo por qué hacerlo Puedo hacer lo que me salga Apoya lo bueno ¿Viste lo de Fanatic Razor? Bueno, yo hablé con él No puedo decir nada, chicos ¿Quiere decir esto? Que si Amuran paga Me puede salir el canal Como recomendado Así es Eso es Xeno, muchas gracias Remerio, muchas gracias también Aymar, gracias por los subs Yo hoy no he dicho nada Yo he hablado con él Y me ha dicho que sí o que no Pero no puedo decir nada Obviamente Ni sí ni no Pero yo creo que hay una cosa Que me raya un poco más Hablemos de ¿Estáis viendo todos los memes Y todas las tonterías Que está haciendo el ocelote Con el flaque ¿Es un puto meme O es algo real? No creo que sea real O sea, no creo Me parece No creo, ¿no? O sea, es Yo creo que es una coña O sea, no le ¿Creéis que el flaque Lo van a meter a G2? Es real Es meme Siempre ha hecho el meme Bueno, no sé A ver, para mí Él tiene nivel de leg Sinceramente Se rumorea que es de las principales opciones Es real Estuvo haciendo tryouts hace tiempo Pero fuente de los deseos o real Buenas, padre Otro mes más con el más grande Las más buenas, sí Ha hecho tryouts con ellos Vale, ¿cómo sabéis lo de los tryouts? Pásame info real O sea, porque eso es porque Habéis visto por ahí alguna cosa A ver, pásame eso Eso como lo sabéis Fernay, muchas gracias Jose, muchas gracias Charlie Muchas gracias Miami me lo confirmó Ah, lo han dicho Nesformaniacos A ver A ver, Nesformaniacos Por regla general No he visto Hay pocos bulos ¿No? En plan Ya no sé cuál es Sé cuál es, sé cuál es Y rollo surbi Lo vi en su día Ahora te contesto Vale, aquí pone Que le había dado permiso Para realizar tryouts Con el equipo Esto no significa Que se haya producido Esto demostrará Que el equipo europeo Tiene puestos los ojos En las ligas regionales A ver, habrá que ver No sé Yo tengo ganas De ver lo de los fichajes Empieza el día 15, ¿no? Vale, a ver ¿Me recomiendas tirar Por el arco del Tartar Si tengo el rumble R5? ¿Es worth it? Yo creo que si tienes el R5 Quizá no No lo sé Tendría que ver el Ercel Para ver si realmente Hace más daño o no ¿Sabes? Pero yo no tiraría A ver, si tienes R5 Y eres ballenita Pues sí, si no, no La verdad Pero entonces es eso, ¿no? Es el día 15 Empiezan ya con lo de los fichajes Supone que Flak Es la tercera opción Por el Tartar del Karsi Y el Hansama Vale Eso quiero verlo Lo vamos a ver Me gusta el salseo Hablar de un tema Que yo sé que tenéis muchas ganas Vale, gente Vamos a hablar De un tema Que yo sé que tenéis muchas ganas De hablar vosotros Que lleváis aquí Toda la mañana Juste habla de esto Juste habla de esto Juste habla de esto Que es de... El canto del loco No se está cuajado Es broma, es broma Es broma, es broma A ver Vamos a ver Ayer estuvimos hablando un poco de este tema Del tema de Flak Dice, ¿de qué tipo es este Ibai? Sí, el nuevo modelo Lo vamos a jugar luego Vamos a hablar del tema de Flak Si alguno me preguntáis Y me decís Juste, yo pensaba Que era broma Lo de Flak Yo también pensaba Que era broma Lo de Flak Y todos, ¿no? Pero resulta Que no Broma en el sentido de Jaja G2 Y Flak Desbite No sé qué No le hagáis caso Vale Vamos a veros comentes G2 Flak es confirmado Vamos a calmar Vamos a ver Escúchame, cálmate Cálmate, eh Crack Primero de todo Esta información debe tomarse con pinzas Que no salga de aquí Segundo, suscríbete al canal de YouTube Que no salga de aquí, ¿sabes? Vale Vamos con la info Eh... ¿Qué pasa aquí? G2 ha hecho una remodelación ¿Qué significa más o menos eso? Eso significa que Va a cambiar prácticamente todo Va a... Va a... Lo único que va a dejar De... De la temporada De la temporada anterior Va a ser Jankos, Caps Y tengo dudas de si Nelson Lo va a dejar ¿Vale? Jankos y Caps Se quedan Entonces El top laner lo cambian ¿Qué top laner van a meter? Pues el top laner Que parece que van a meter Es Broken Blade Según distintas fuentes ¿Vale? Y estaría el Verbal agreement Entre... Verbal agreement Y broken blade Que broken blade Es... Por cierto Habrá que ver también Porque habéis visto Que el perk se viene Vuelve aquí Dice que por la familia Y tal En Norteamérica Tienes una mierda El top laner Bastante fresco ¿De acuerdo? Y luego les queda La botlane La botlane es algo Que le está trayendo Mucho dolor de cabeza Al equipo De... De G2 ¿Vale? Ahora mismo A ver, la gente decía Que no ¿Qué es lo que decían? ¿A dónde lo iban a meter? Que de hecho Iba de la mano Con el otro ¿No? Con el Alphari Dos opciones Uno Coger a alguien De otros equipos Coger a alguien De LEC O Alguien de RL No hay más opciones A Vitality Los dos El tema Es que la gente Se piensa Que coger a alguien De LEC Es como la opción Principal Pero parece ser Que por lo que están Tirando principalmente Es por alguien de RL ¿Vale? ¿Por qué? Porque al parecer A quien están Echándole un ojo ¿Sabéis a quién quieren De LEC? A quien le están Echando el ojo De LEC A Carthy ¿Y cuál es el problema? Que al parecer Carthy Ha renovado O está a punto De renovar O lo tienen Prácticamente firmado Y demás Carthy es El AD Carrey De Mad Lions El tema es eso Querían ir a por Carthy Pero parece ser Que Carthy Se va a quedar En el equipo De Mad Lions ¿Vale? Ya tiene la idea Sobre la mesa Creo que lo que dijo Eros De tres años O dos más uno Creo que es ¿Y el Rekles ¿A dónde? ¿Vitality creéis que se va? Escucha Como se venga el otro El Alphari Y su puta madre Cuidado ¿No? Con Vitality Lo que Él Lo que le ha ofrecido Mad Lions A TSM A TSM ¿Rekles A TSM No jodas ¿Por qué? ¿Por qué me da la impresión De que casi Cuando un jugador Se va a Latinoamérica O sea A Latinoamérica Perdón A Norteamérica Es como Este tío ya desaparece ¿Sabes? Quitando algún caso Que ha salido Más o menos bien Pero como que Han ido para abajo La peña No entiendo A Carthy No Es en serio Va en serio O sea ¿No? Es que es así A ver En el caso de Por ejemplo Perk se ha sacado la polla Este año Y ha sido Dios Y todo lo que tú quieras Creo que ha sido No sé si ha sido El mejor mid De la LCS Porque yo no la sigo La LCS La pueden dar por culo Hace años que me dormía Con la puta LCS Yo ya no la veo Pero tengo entendido Que ha sido muy god ¿No? Eso dices Pero Norteamérica Estuvo más fuerte Que Bueno Más fuerte ¿En qué sentido? Al Team Liquid No ha sido el mejor Mi DNA Pero ha sido uno De los mejores ¿No? Si no me falla La ¿Cómo va a ser El peor jugador De Cloud9? Te estás flipando ¿No? No sé si ha firmado Ya o no ¿Qué pasa? Todo lo contrario Ha jugado bastante mal Ha jugado mal El objetivo principal Que era Karthi Ya no está disponible ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué están haciendo? Alguien de ERL Tú normalmente Cuando haces Cuando coges a alguien De LEC Normalmente No le haces tryouts ¿Por qué? Porque Por dos cosas Primero Porque alguien de De LEC Ya sabes cómo funciona Y segundo Porque los jugadores Que son De LEC No quieren hacer tryouts Es en plan Bro Soy buenísimo ¿Qué haces haciéndome tryouts a mí? ¿Qué coño estás haciendo? Yo soy buenísimo Ya no me hace falta Hacer ningún tipo de tryouts ¿De acuerdo? Sin embargo Ha pasado una cosa Con el paso del tiempo Que han hecho Que los jugadores Que están en LEC No sean Siempre los favoritos ¿Qué es lo que ha pasado? Lo vamos a llamar ¿Cómo? El vídeo está desactualizado ¿En serio? ¿De cuándo es? Del 4 de octubre La puta madre Parió Chicos ¿Para qué estoy viendo esto? ¿Para qué me pasáis esto? Hijos de la gran puta Del 4 de octubre Chicos Hace un mes casi Chicos ¿Estoy gilipollas o qué? Posibilidades de perks A fanatic Razor a fanatic ¿Será real eso? No lo sé Van a ese feto Joder ya no es Van a ese tío Van a ese feto A llamar a esto El éxito De jugadores De RL Lo llamamos Efecto Yoya Efecto el Yoya ¿Qué significa esto? Bueno pues prácticamente Hasta 2018 Era muy difícil Que se contara Con jugadores Que venían de las RL Eran como peste Pero en 2019 2020 Y en primavera De 2021 Cada vez Se está Utilizando más A jugadores De RL ¿Por qué? Por dos Pero esto Es como el puto fútbol Al fin y al cabo O sea No tiene mucho sentido Que los clubes De la LEC No quieran a jugadores De las regionales Es como una puta cantera ¿De dónde vienen? O sea Con el paso del tiempo Eventualmente La gente que está abajo Tiene que subir O sea No van a estar arriba siempre Los de arriba Que caen del puto cielo O sea Que no tiene sentido Que lo hagan tan mal No sé No entiendo ¿No? Es que claro Es así O sea ¿De dónde viene la peña? Las grandes promesas Siempre Vienen de abajo No sale un tío ahí Que es Jesucristo Del puto cielo Y te cae al equipo Coño Motivos Primero Porque son más baratos Segundo Porque la gente Digamos que los jugadores Los clubs Ya tienen en la cabeza Este jugador Me sale barato Y si me sale bien Lo puedo vender En el futuro Por no sé cuánto dinero ¿Sabes? Entonces digamos Que los clubes Que son conscientes De los riesgos De tener A un jugador veterano Dicen Vamos a ir A por un jugador Noob Y si no sale bien Lo vendemos A tomar por culo Mentalidad Florentino Fichando en segunda Ya está Pero es que en los últimos años La calidad de las RL Ha aumentado Una barbaridad Bajo mi punto de vista La calidad de las RL Los equipos top de las RL Podrían dar mucho por culo En la LEC Entonces Han aumentado muchísimo La calidad de estos equipos Y ya hay muchos jugadores Que están en RL Que tienen nivel De sobra Para estar En La LEC Y lo han demostrado Porque se ha visto ¿Vale? En el caso Por ejemplo Tenemos el caso de Adam Otros diréis Pero mira Salud ¿Pero cuántos jugadores De la Superliga Han subido a la LEC? ¿Cuántos? Posiblemente sea La Liga Regional Donde más jugadores Han pasado por la LEC ¿No? Corregidme si me equivoco Hay un montón de peña Que ha subido Pero un montón ¿Una polla? ¿Dos? No, dos no ¿Dos qué? ¿Qué decir de dos? Estáis flipando En putos colores ¿No? Dos Dos mi polla Vaya Razor Yo ya El El Nemesis No subió tan bien Ah Y Razor ¿No? Razor ¿Qué pasa? ¿Qué Razor ¿Qué pasa? Salió del culo De alguien Y se puso En Misfit ¿O cómo va esto? Pero chicos Vosotros Estáis encuajados ¿No? Incluso Werlyb En su día Hay una infinidad De jugadores Pero infinidad Coño Altila también Nemesis El Mave No, de hecho De Giants hay otro más Creo Si me lo recuerdo Claro Vitality Todo Casi todo Vitality Loco Pepinero O sea Dos personas Chicos Los que estuve jugando Alor un año Relajados un poquito Vale Callaos la boca Venga A ver el vídeo Anda La madre que me parió No tenéis ni puta idea Mira que yo Estoy un poco desconectado De algunas cosas De Glow y tal Pero por favor No me jodáis Tú has salido muy mal Vitality Tiene la fama De destrozo Razor Joya Nemesis Hermey Werlyb Denny Katila Jizuke Mazo de Peña Etcétera Es que hay varios Es que son Son muchos Es que Me atrevo a decirte Que creo que es la liga regional Donde más jugadores Se han subido a la puta Francia A ver Francia Sí Pero Yo Vamos A ver No me quiero apostar Nada Pero yo creo Que De la superliga Más Que Francia Yo creo Porque no saben Llevarlos Esa es la fama Que tiene Vitality Entonces Hay algunos Esos son ligas regionales Y otros clubes Que no se arriesgan ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cuál es la posición? Que soy fanboy Fanboy de qué? Que soy fanboy de qué? Panecito Con ese nick de mierda Que tienes Soy fanboy de qué, tonto ¿De qué soy fanboy? Cuajado En la que hay más nivel Parejo De Europa ADC De Nintendo Hay muchísimos ADC Que tienen Muy buen nivel Muy buen nivel Y que O sea Hay más ADC Hay muchos más ADC Con nivel de LEC Que plazas el LEC ¿Vale? Más bien Boldlane No, no ADC Boldlane una polla Bueno Support buenos buenos Superliga Pocos han salido Yo creo También te digo Support El rol parece que está Como vetado en la Superliga De gente que digas Que sea GOZ Supports Hay muy pocos Ese es el problema de Europa Ahí está Víctor Dolores De Carmine Corp Que ha ganado casi todo este año A nivel RL Pues mira De Carmine Corp ¿Quién era el jungla De Carmine Corp? Yo creo que el Toplaner Tiene equipo El Midlaner Que era Seiken Era Seiken ¿No? Tiene equipo Y la Boldlane Tiene equipo Zincroft Zincroft se rumorea Que tiene equipo ¿Vale? No, no Exmati también De hecho Exmati y Targamas Van de la mano Exmati y Targamas Van de la mano A un equipo ¿Cuál es el tema aquí? Que... A ver Yo este vídeo No lo puedo ver ¿Vale? Ya sabemos El primer jugador de Ibai Repaso los cuartos De no sé qué A ver Yo este vídeo No puedo verlo En plan Lo deje dos flaques Esto es de 21 Eso sí Si queréis veo eso Yo todo relacionado Con el equipo de Ibai No puedo verlo Porque lo sé todo Yo no puedo ver eso Obviamente No porque Me voy a reír O voy a decir no sé qué No, eso no va a ocurrir Entonces Yo Si queréis lo de flaques Ahora sí que lo pongo Opciones de ADK RIS que hay disponibles Crownshot Patrick Y DRL Claro, claro O sea A ver Yo de los que han puesto eso Yo no voy a decir nada Obviamente Pero yo no puedo ver Un vídeo de esos De teorías No tiene sentido Cuando yo lo sé No puedo No puedo reaccionar natural Coño Ed Jackspectra Comp Jeskla Neon Y aquí tenemos Jugarás a la beta de los Archi Exa kick Y demás ¿Vale? Atila Rafita Etcétera Etcétera ¿Vale? ¿Cuál es el tema? X-Mati no X-Mati ya hemos dicho Que tiene equipo De hecho Según tengo entendido G2 Le estaba echando Exa kick a Sinachi Según tengo entendido G2 Le estaba echando el ojo A X-Mati ¿Cuál ha sido el tema? Que a X-Mati Se lo han llevado Han probado Jackspectra Creo que Jackspectra Está descartado ¿Vale? Y están probando A otro jugador Que es Kedui ¿Qué es lo que ha pasado? Al parecer Estos dos jugadores Que hay aquí Que los ha probado G2 El resumen es Lo más sincero Que os puedo decir Es que G2 Ha probado a Flacket Y no lo ha descartado Creo que de estos de aquí No sé si le interesa A alguno La verdad Pero G2 Ha probado a Flacket Y mientras que tengo entendido Que haya espectra Así que le ha dicho Hasta luego Flacket Sí que le interesa ¿Vale? Esta es la información nueva Que Flacket Sí que Sí que hay un interés De G2 Sería guapo en verdad ¿Por qué? Pues será por un millón De motivos diferentes Y yo en eso No me voy a meter Porque no entiendo Nada de la vida Pero esto es así De nuevo One more time Hacemos G2 Esto significa Que Flacket Va a ser el nuevo Adekarri No Esto significa Que Lo vamos a tener Próximamente no Dicen que el support Yo he escuchado Que el support Debería ser este señor Están probando Varios supports Y uno de los que están probando Es Mersa Que es Muy 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 bueno Es el Según me has dicho Mersa es El mejor support Mecánicamente Fuera de la LEC Pero que es ¿Mecánicamente? Un callao Mickey se va al final Sí sí Mickey no va a continuar En el equipo Adam cuenta como éxito O el éxito O el éxito es mover a Wipo a Jugla Hombre Adam cuenta como éxito Targamas En teoría se va con su Adekarri a otro sitio ¿Qué significa esto? Lo que significa esto Es que Flacket No está descartado ¿Vale? Pero pueden pasar muchas cosas Lo que significa esto es que Flacket no está descartado Queda todavía como un mes y medio En donde el equipo de G2 va a estar probando cosas Va a estar probando cosas Y tengo entendido Según tengo entendido G2 ahora mismo No puede hablar con No sé si puede hablar con Flacket y demás ¿Vale? Lo que yo creo que está pasando es que G2 G2 es muy listo G2 va a coger a 5 Adekarri ¿Vale? Y les va a decir A los 5 ¿Sabes? Es como Sales de fiesta el lunes Te lías con un pavo Sales de fiesta un martes Te lías con un pavo Sales de fiesta el miércoles Te lías con un pavo Sales de fiesta el El jueves Y te lías con un pavo Mecánicamente Y claro A los 5 pavos le has dicho El viernes no pavos al cine Pero no te puedes ir al cine Con los 4 Te tienes que ir con uno No con una pava Con lo que queráis Con lo que quiera cada uno Entonces tú Le tienes que elegir Con quién te vas Pero claro Ya tienes a 4 personas Porque eres una piba Que está buen honro O un pavo Que está súper buen honro Y sabes que Vamos Que no hay problema Que a lo mejor Los otros pavos Y las otras pavas Tienen Más pretendientes Para ir ¿Cómo has llegado a esto? ¿Me has hablado de fichajes? ¿De LOL? De al cine Pero tú esperas hasta el último momento Y dices Me voy contigo Y ya está Y al final Te quedas con Con quien más te guste Pero tú Le has dicho a 4 personas Que eres único para mí Eres única para mí ¿Sabes? Lo típico de De A ver Vamos a ser honestos Quiero decir Cualquier jugador De una liga regional G2 le dice ole Y deberían perder el culo ¿No? Creo que es lo más normal del mundo Nunca he sentido lo mismo Nunca he sentido lo mismo Por nadie Como lo que siento por ti Enviar a todas ¿Queda claro? Y eso es lo que yo creo que va a pasar Creo que tiene varios pretendientes En donde cada uno tendrá sus pros y sus contras Creo que Flaque tiene unos Unos pros Muy claros Muy, muy, muy claros Eso es el 21 de octubre Y Vamos a verlo ahora Creo que No destacaría para mal Creo que para G2 ¿Qué pros? Creo que tiene una fanbase muy grande Creo que es una pava Creo que es muy bueno mecánicamente Creo que es una persona que ha conseguido Es tan bueno mecánicamente que ha conseguido llegar A los primeros de su loco Prácticamente sin ningún esfuerzo Creo que tiene unos contras Y es que tiene un mental débil Otro contra es que no ha conseguido Enseñar En 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 otro En altas esferas Porque creo que en Mad Lions No ha funcionado muy bien No ha funcionado muy bien el equipo de Mad Lions en general Y Poco más Pero yo creo que Es un jugador que Bien educado Bien desarrollado Puede llegar a donde quiera Puede llegar a donde quiera Pero la fama no gana la LEC No, pero yo es que creo que es tan bueno como la fama que tiene Y tiene mucha fama Pero el mental se mejora en un buen equipo y buen staff Eso habría que verlo Eso habría que verlo No ha funcionado bien el Mad No ha funcionado bien Mad No en Mad, perdón Yo estoy de acuerdo en muchos puntos de estos A ver, yo le veo un potencial de puta madre al tío O sea, vamos a ver Solo tienes que O sea, lo que hizo en En el Solo Cube Challenge Y tú le ves y tal Sabes que es un tío que se sale de la media O sea, no es un No es un cualquiera Yo me entiendo Es un tío top Pero tiene que dar ese paso extra Que es lo que le falta yo creo Para ser ya Jesucristo En plan, ¿sabes? Pero vamos, yo creo que No sé Debería A un equipo de la ley Debería subir No quería decir en No ha funcionado bien Mad En mi opinión Entonces Lo que yo pensaba que era en plan No hay ninguna posibilidad Parece ser que sí que hay posibilidades Yo pensaba que no, ¿eh? Yo pensaba que no Pero os lo quería decir Porque os quería contar yo Cómo funciona esto De forma instructiva Cómo ha funcionado esto Y creo que El problema es que el cambio Es muy tocho De pasar de un equipo Que no gana nada A uno que te requiere mínimo Ganar la leca de split Bueno Pero Eso no Pero eso es como O sea, te voy a poner el mismo ejemplo Tú estás en un equipo de segunda Y subes uno de primera O sea Cuando la gente del Real Madrid Barcelona O lo que sea Te suben aquí de la cantera Ese tío tiene la misma presión Que cualquiera de estos jugadores Al subir a la LEC Estás en un equipo top Ya está Pero por eso eres un jugador profesional Porque tienes que saber Gestionar ese tipo de cosas No sé Ha quedado bastante instructivo, ¿verdad? Llego tarde ¿Cómo interpretas de los juegos de Carlos Con tu instrucciones de referencia al Patitos? Pues lo interpreto Como una artimaña Una treta De 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 Ocelote Para que Si a Flaket Le llega otra oferta De otro equipo O Man Lions Le dice de renovar Flaket ya sabe Aunque no se lo haya dicho Directamente a Ocelote Que le interesa Claro, claro Es que eso es bueno O sea Tú date cuenta Que es que Eso es Eso es un punto muy interesante Porque Tú date cuenta Que Él O sea Legalmente Ocelote No puede decirle por Discord Realmente al equipo No puede O sea Hasta que Hasta que no lo suelte Mad Lion Hasta que No se le acabe el contrato Si no renueva lo que sea Ningún equipo Le puede decir nada ¿Vale? Entonces Lo que el otro sí que puede poner Es patos Y tetas ¿Sabes? Claro El Ocelote puede poner patos Y lo que salga la polla ¿Sabes? Eso no es poachín De ese de los cojones ¿Entendéis lo que quiero decir? Ese es el punto ¿Entendéis o no? Por el patos Y tetas Claro O sea Él pone lo de Joder Solo tienes que ver El punto cerote Coño O sea O sea Por aquí Los tricks que tiene O sea Vamos a ver Es que si me pongo a bajar Hay más Como estos Yo he visto varios En varios días O sea Yo he visto varios Pero ahora Ah mira aquí Ah mira Vamos a mirar un momento Esto es simple Baja por aquí Voy a ponerlo en grande Para los malditos de hecha Que no lo vean Tetoncio subrosos Y pone un par de patos ¿Vale? O sea Esto es Blanco de botella O sea Luego por aquí Hay otro Que también pone Tetas No sé Dónde está Por aquí Hay uno Tiene que estar Very soon Aquí Tetas O sea Que si son Ciertas cosas Además le contesta Muchos tweets También A cosas O sea Quiero decir Mira la replis Ya Pero no Como pone tetas La replis En streaming Es un poquito No me quiero No me quiero ir 24 horas Hola padre Mi amigo Nando Acaba de salir De su primer día De terapia Por ser malísimo En LOL Por favor Por favor Mándale un beso Menor que 3 A ver Aquí Hay cosas Por aquí Mira Juste Como le siga Dando fases Esperanzas Y luego Y luego En los fiches Voy a tu casa Y te tratú El escudo De complexi En una Y el de CLG En otra Mira el franque A ver 9 mesecitos Y subiendo Ugochat Le donó 100 subs Hace unos días Es que A ver Realmente El cabrón Del ocelote Carlos Es muy inteligente En ese aspecto O sea El sabe Que no puede Coger por discord Y decirle tal O sea Puede hacerlo Pero como salga O sea Se le puede caer El puto pelo O sea No Por poder Claro que puedes Pero entender Lo que quiero decir Pero claro El Si se pasa Por el stream Le donó 100 subs Si se pasa Por aquí En twitter Te pone unos patos Te toncio No se que Cosas de esas Entonces Eso Me parece Del puto Del puto jefazo En verdad Sergio Mira como se prepara Ramón Claro 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 Está creando Hype Obvio Claro El último vídeo ¿Cuál es el último vídeo Chicos? ¿Dónde decís eso? Ah Yo tengo aquí este Pues no sé Si hay otro Que a lo mejor No habría que sacar Pero voy a sacar yo Porque yo hay cosas Que no entiendo Que me llaman la atención A lo mejor ya lo hemos hablado Y ni me acuerdo Según me han comentado Y entonces ya lo hemos dicho Flacket Sigue Haciendo cositas Con el equipo de G2 Sigue con el tema Tryouts Screams De G2 Pero la pregunta es Y parece ser Que está Bastante Bastante dentro Esto No lo supongo Yo me alegraría mucho Mira O sea Voy a Vamos a hacer aquí una apuesta Escuchar O sea Yo Voy aquí Yo hice una apuesta Con los walls Que no se va a cumplir Obviamente Pero la voy a hacer aquí Si por lo que sea Flacket Entras en G2 O sea Yo sabéis que yo soy Fanboy de G2 O sea A mí Yo es mi equipo Lo que pasa Que yo apoyo Tanto a Rathor Como a Joya ¿Sabes? Si Rathor Entrase en Fnatic Yo le voy a apoyar En Walls O lo que sea Y a Joya Pero el equipo Que a mí me gusta Es G2 Vale No es de ahora Es de siempre Si Flacket Entrase en G2 Por algún motivo Si entrase Regalo 10 o 20 camisetas De él Para la peña Me vengo arriba La sorteo Para la peña Para suscriptores O me la pagaréis No 20 cuánto es 20 mucho dinero Cuidado Me estoy calentando Para suscriptores De los años Si de 50 ¿Cómo sabes que hay camisetas? No sé G2 no tiene camisetas Van en pelotas Al estadio Cállate anda ¿Qué tal te trata Barcelona Hasta ahora Necrim? Dice ¿Cómo sabes que hay camisetas? No sé Cuando van a los Wolves ¿Qué van? ¿Todos saben Van en Ayumbos ¿O qué? Bueno Lo dejamos en 10 ¿No? En 10 está bien En 10 está bien En 10 está bien En 10 está bien ¿Te cagas? No, no me voy a cagar No me cago Pero no me apetece Cada camiseta son 80 pavos Creo 11 meses ya Te quiero padre Aunque seas calvo Así que es lo que hay Bueno, vamos a ver esto Por favor Lo pido Joder Lo van a subir ¿Puedo subirlo a Twitter? ¿Puedo subirlo a Twitter? Es que no me lo creo Es que no me lo creo Tiene que haber alguna trampa ¿Puedo estar diciendo? ¿Y usted sabes cuando dices eso? Estás propiciando A que alguien tenga un clip Para ponerlo en Hay gente ¿Puedo subirlo a Twitter? Hay varias fuentes Diferentes No, no puedo subirlo a Twitter Hay varias fuentes Diferentes que me dicen Que hay Más de un 80% De probabilidades De que Flakker Si no está ya Esté en el equipo Es mucho eso, ¿no? A mí eso que dice Yusa También me ha llegado Un 80% ¿Cuánta gente? Y lo he rebajado Bueno, chicos Cinco bajo las camisetas Cinco Al final regalo una Un saludo padre No sé, no sé Bueno, sí El Jango con el Hansame Que me da eso Que le den por culo A las camisetas De esos tíos Yo quiero la de Anu Y lo he rebajado Sí, lo ha rebajado bastante Y lo he rebajado La pregunta de Yusa Es cuánta O sea, ¿es el único Que está haciendo tryouts? ¿O hay otros jugadores? ¿Cuánta gente hay? Vamos a ver Yo tengo entendido Madre mía, padre No sabía que tenías Un hermano gemelo polaco Que juega a Liskei Prentarkov Impresionante Se caga encima En los juegos Igual que tú Hay supports que sí que están haciendo Tryouts Hay algunos Que tienen La cita Para los tryouts en G2 Que no está cerrado En la posición De ADC Uy, perdón En la posición De ADC Me han dicho Que hay Muy poquitas cosas Probándose Pero Es que cuando pregunto De qué otro ADC Lo están probando Me dicen No lo sé Y es como ¿Cómo que no lo sabes? Que liqueaste Y ya sabes Que se van con G2 Backstrike Y luego Quentin Yo no he dicho nada Si yo no sé nada Chicos Tú te quieres Que yo sé algo Y es que toco un poco Martín Tampoco me tires de la lengua Venga Habla, habla Lo que quieras Lo que quieras No, no, no No, no, no Simplemente Yo tengo esa misma información Un poco más detallada Pero sí que es verdad Que contento Porque obviamente Yo creo que a todo el mundo Le ilusiona ver a Flaquete En un buen equipo Si es el G2 ¿Por actualmente cuántas posibilidades? ¿Cómo de dentro está Flaquete dentro de G2? No, yo no me quiero Es decir Tú has puesto un porcentaje Muy alto Yo no sé si es tan alto Pero sí que sé Que Flaquete ha pasado Una fase de tryouts Que no han pasado Todos los AD carries Que estaban antes También me han dicho Por otra parte A lo mejor A lo mejor A lo mejor Si esto dura A lo mejor G2 ha pasado de probar A lo mejor Flaquete ha pasado Perdón A lo mejor G2 Ha pasado de probar 5 AD carries A probar solo 2 Y en la posición de support Pues a lo mejor También igual Pues digamos que Uno de esos 2-3 carries Que hubiera pasado No sé cuántos han pasado Te he puesto un número al azar Uno de ellos es Flaquete Y hay carries Fuera de leg Muy buenos Que no han pasado De esa fase A mí también me han llegado A decir Que esto puede ser Que Flaquete No entre A G2 Pero sí que se vaya A G2 Arti Con Melzett ¿Vale? Pero no lo sé Eso sería Eso sería mucha bajona Eso sería Mucha bajona Sería bajona Eso Eso sería Mucha Bajona O sea Ay no No es que sea malardo Pero es bajona Cabrón No me jodas ¿Sabes? Y eso tampoco Lo puedo subir a Twitter Eso ya cambia mucho O sea Y usted Cambia Bueno Me están vendiendo aquí G2 Flakete G2 Flakete 5 de enero O el día que sea Bueno Flakete G2 Arti Pero disculpame Igualito Igualito No me cobré No 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 Lo mismo que lo de Flakete Antes Qué baiteada hermano Acabas de ver Tremendo gatillazo Y mira Y mira que lo he dicho No me lo quiero creer No me lo quiero creer No me hagáis ilusionarme Ni 5 minutos Ni 5 minutos Bueno Es horrible En el vídeo de hoy De Razo lo actualiza Y dice que Flakete Tiene más opciones En más equipos A ver Pero es normal O sea Quiero decir Es normal que mínimo Mínimo Los equipos le prueben O sea Un tío que sube con la polla Pero literalmente Con la polla A mil LPs En solo queue Y tal No sé qué Me recuerda El caso de ¿Cómo se llama? El Magifelis En su día El Jensen El Jensen también Que se llama Encarnation ¿Os acuerdan de Encarnation? El gran tóxico Que era Main 5 Ese tipo de peña Que está a otro puto nivel ¿Sabes? En solo queue Obviamente Lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo Es darle una oportunidad De unas pruebas Y este tío ya está en un equipo O sea Que ya no es que le destaque en solo queue Sino que el tío Aparte de ello De estar en un puto equipo regional Y hace un buen papel Es lo mínimo Encarnation era ¿Os acordáis? Que ese tío Le banearon Del competitivo Un montón de años Y luego se lo quitaron Estamos hablando un poquito de todo Encarnation hacía de 2 Bueno Tiene un pasado oculto Chicos Todos tenemos un pasado oculto ¿No? Vamos a dejarlo ahí A ver El tío estaba baneado Del competitivo Ese sí que era tóxico Cabrón Hemos gastado Super like Para nada Perfecto tío Todo el mundo Lo hemos tirado A la basura Todo el mundo No pero es lo mismo O sea Magifeli es lo mismo O sea Ese tipo de gente Sale de por ahí Tiene un precio Y yo tengo Bizum Tú verás que haces Deja de pausarlo Coño Pues coges tú el link Con tu polla Y te lo ves en tu casa Deja tranquilo Coño ¿Me oyes? Esta vez no le pones nada De feliz No me c***o No sé qué va a esto Sergio No tienes que saberlo Tú quédate aquí Ya está Pero Magifeli fue una decepción Pero da igual Pero es gente Que tiene un nivel Que de estado O sea Magifeli ¿Cuántas cuentas Tenía en En esto? ¿Cuántas cuentas Tenía en rango 1? Bueno Rango 1, 2 y 3 ¿No? Tenía un montón ¿No? 5 ¿No? Claro O sea Que luego haya sido Una decepción Te lo compro Vale Perfecto Pero entendéis Que lo mínimo Que pueden hacer Los equipos Es probarle O sea Un tío Que hace eso En solo queue No me jodas Sobre todo En un entorno Que es tan random Y tal O sea No sé Yo me entiendo Era locurita Faca Cuidado contigo Por cierto Hablando todo un poco El flag Que no se folló Ayer al viper En streaming Me representa ¿No? Sí ¿No? Es que ayer Como yo no estaba ¿Qué es lo que ha pasado? Tampoco decepción Sino que también estuvo En un equipo malo Ya bueno Otra cosa muy diferente Es que con ese nivel De toxicidad Sepas trabajar en equipos Y cagarte encima A ver Es que hay muchos factores Para que un jugador Pueda triunfar Como jugador profesional De solo queue Si eres un hijo De la gran puta Full tóxico Como lo era A Jensen le ha costado Años y años De disciplina A ver A día de hoy No sé ni siquiera Si el tío es tóxico o no Pero ¿Sabes lo que te quiero decir? Tiene que ser difícil A ver Según todos los rumores Que ya no son rumores Porque parece que siempre Está en boca de todo el mundo El Reckles es un tío Que es infumable Para jugar con él No porque sea tóxico Pero por eso tiene un ego Y unas cosas Tiene ciertas cosas Que hace que sea infumable ¿Tú crees que Realmente Lo echarían Porque lo están echando No se va a él ¿Tú te crees que a Reckles Lo van a echar de G2 Si el tío cumple y tal? No Porque el tío Como jugador Es la polla Pero aparte hay otros factores A los que hay que tener en cuenta Y el tío es infumable Viste la solo kill De Antonio a su maker Le pegó una follada Le pegó una follada De Antonio sí que me da pena De que no pueda subir A ningún equipo de la Leck En algún momento Aunque luego no haga nada Pero Se nos merece Por el esfuerzo que hace Yo creo Porque se esfuerza mucho Antonio es de los que más se esfuerzan De los jugadores Te lo aseguro Pero claro Tiene un mental de Antonio Es que Está Hay diferentes mental En este mundo El mental de Tóxico El mental de que te vienes abajo Cuando no sé qué Y luego esta mental De que tiene su propio tier Que es Antonio Es el problema que tiene Aquí le pegó una follada Vaya meada loco Para mi lado ¿Quién es su maker Al lado de Antonio? Bueno Se le subió Se le sube un poco Hombre por esfuerzo Muchos nos merecemos Trabajar en Apple Pero no valemos Bueno chicos A ver El tema es que El nivel que tiene Antonio No lo vas a tener tú En tu puta vida Cabrón ¿Entendéis? Lo que pasa es que le faltan Cientas cosas Es muy malo Sí claro Es malo chicos Venga Ahora Un tío que se ha llevado Unos cuantos MIPs En la Superliga Que es de las mejores Ligas regionales Es malo Que sí chicos Que vosotros son los que Cuando Faker tira un flash Y se da con la pared Le llamáis malo Que sí chicos Que sí Que sí Venga Volved ahí a Lara Con la novia Venga Déjame tranquilo Estoy cuajados Me hace mucha gracia Cuando la gente llama En plan O sea Que a un jugador profesional Le llames malo Es que me parece En plan No sé Si te estás comiendo Tu propia mierda Lo digo totalmente en serio O sea Yo cuando Por ejemplo Yo cuando veo Cuando veo los chats ¿Vale? Cuando veo Cuando veo el chat De Tienes cara de mentir Un pulgar hacia arriba Cuando Cuando veo el chat De 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 la LVP O de O de la LEC El oficial O lo que sea Y la P Ya empieza a decir Que ese Que ese jugador Que hace ahí Como puede estar ahí Que es malo Es en plan Me da Es que me da Me da vergüenza ajena Algo dentro de mí O sea Me entra como Como si fuese a morir Pronto Lo digo en serio En plan Es acojonante Vaya Es impresionante O sea Una cosa es que tengas Un mal partido Que hagas no se que Pero Que alguien sea O sea Que un jugador de esa categoría Sea malo O sea Tu sabes lo que significa Ser malo Malo soy yo Que me cago encima Malo soy yo Que con el Ramón de Ruedas Sabes La lío que de cojones Malo soy yo cabrón Y la mayoría de chat Que seréis malos La mayoría Pero coño Decir que es malo Respeta Por estadística Por estadística En el chat Habrá muy pocos Que sean como los que estamos hablando Por estadística No me estoy inventando nada A no ser que hayan entrado Todos los jugadores profesionales De la SLO Aquí a ver streaming Que entonces Bueno Claro O sea Tú puedes decir Que un jugador Es mejor que otro Que le ha cagado Que ha tenido una partida De mierda Cosas Pero malo En plan Que malo Es que es malísimo Ese tío Cosas así Por dios Loco Tampoco es eso Si no nadie puede opinar Ni decir nada No Es que vamos a ver No O sea Claro que puedes opinar Pero tú puedes decir Joder vaya cagada La que ha liado este tío Joder O que mala partida ha tenido Tal Pero que un tío Decirle malísimo Como tal ¿Sabes? Y no solo una vez Sino como Como que es muy malo siempre Pero bueno La cara me está pequeña Así En la gente pasa En el fútbol pasa un huevo Y la gente no tiene idea Ya bueno Pero lo mismo Pero es que lo mismo Vale Esa pregunta Es muy interesante ¿Por qué? Esto yo creo Que es muy interesante ¿Por qué Asia Está tan por encima En general De las demás regiones? Porque lleva años O sea Lleva desde hace muchos años Quitado alguna cosa O sea No creo que sea Los jugadores como tal De forma individual ¿Creéis que es el tema de ¿Creéis que es el entorno? ¿Creéis que es el entorno? La disciplina que tienen Y todo Porque te aseguro que Jugadores De forma individual No creo que sea por eso Pero es que Es Están a otro nivel O sea Es que no está ni close Es acojonante Son robot Weón Cállate Conorrea Te he visto con Fola Y no sé qué Cállate Porque su jornada laboral Es de 60 horas a la semana No pero Coño A ver Cultura y disciplina Yo creo que Yo sí de acuerdo también Yo creo que es disciplina Cultura de full focus En lo que hacen Luego hay otra cosa Que también ¿Creéis? Otra cosa Que me parece interesante O sea Siempre se habla Del tema de los fichajes Y tal ¿Cuántos jugadores De aquí se han ido A China O a Corea? ¿Ha habido algún jugador Como tal Que se haya ido De la LEC O de esto A algún sitio? ¿Y eso por qué Pensáis que es? O sea ¿Pensáis que es la barrera Del idioma? Yo creo que no Porque hay gente Que aprendería el idioma ¿No? ¿Qué pensáis Que es? Pero Nemesis Se ha ido como creador De... Corregidme si me equivoco Corregidme si me equivoco Nemesis No se ha ido como creador De contenido ¿Alguna fumada De ese estilo? Claro Se fue ¿No? Se fue de creador De contenido Chicos Idioma Es un 50% El ALCK El ALCK Cada equipo Juega mejores De 3 cada semana Durante los splits Por dos años ¿Creéis que el formato También influye? El formato De la LEC El formato De la LCS Y tal Yo creo que sí De hecho La LCS Ha tenido un formato Que ha sido una fumada ¿No? Este año Ha sido como eliminatoria Es que ha pasado con la LCS Tiene un formato Muy extraño Este año ¿Verdad? O sea No lo he seguido mucho Pero he visto el principio Sí Tyler Wan Es creador de contenido Ya lo sé Eso sí lo sé El coreano Necesita menos vocablos Para transmitir Opiniones que el inglés El idioma es el más importante Claro que el idioma es importante Cabrón Pero vosotros pensáis Que A ver Quiero decir Que un jugador No aprendería el idioma Igual sí que lo haría ¿No? O sea Creo Creo que el idioma Claro Pero Yo pienso Bueno El tema que estamos hablando Que el formato también es importante O sea El formato De la De la LCK Creo que tiene muchos Botrés también ¿No? A mí es que el formato De B1 Me parece un poco No es que sea aleatorio Pero Esto Lo han dicho muchas veces Los jugadores profesionales Y eso Y es que un B1 Te lo puede ganar cualquiera Un B5 Ya es otra cosa O sea Un B1 Cualquier equipo Profesional Por así decir Seguramente Puede ganar una partida A cualquier equipo ¿Entendéis? Una partida Puede pasar tantas cosas En una partida Puede ganar cualquiera Pero a lo mejor de 3 O a lo mejor de 5 La cosa cambia A mí es que No me gusta A mí el formato De B1 No me termina de gustar La verdad Y los de la LCK Que tienen Un par de Botrés A la semana ¿No? Pero si lo haces Botrés Se va muy Muy largo el formato No creo ¿No? Botrés estaba Y lo quitaron De la LEC No sé A mí me sigue gustando Me parece un formato De puta madre Además En Botrés El Draft va revolucionando Va evolucionando Cada partida Claro O sea Actúa lo mismo Como el otro día ¿No? Que fueron los Fueron los de Royal ¿Verdad? Se cogieron Annie Todo el mundo flipando Annie, Annie No sé qué Bueno Le estompearon esa partida Pa 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 Nada La siguiente partida Remontaron no sé qué Y la última Volvió No Miento Primera partida Perdieron con Annie La segunda La volvieron a piquear Estompearon La tercera Se la banearon Eso en un Bot1 No nos va a ocurrir ¿Sabes? Ese tipo de cosas También creo que es Es buena para el juego Y para el meta en general ¿Sabes? Hacen Bot1 Porque les renta más Que hacer Bot3 A la empresa P6 No estoy seguro ¿No? El problema también Entra en que los Bot3 De equipos Infumables Nadie los va a ver No tienes que pensar En eso Quiero decir Te pongo el mismo ejemplo Del fútbol Los equipos de abajo Y tal Si tú quieres Una liga Lo más competitiva posible Y lo más tal Te va a sudar la polla Que a los de abajo No les vea nadie Quiero decir No sé Bot3 Mola para playoff Te da otro rollo De normal es infumable A ver Yo no digo que haya Bot3 Todos los días Pero hago el rollo De LCK Yo creo que está bien ¿No? Piensa también que la LCK Puede discriminar Contra equipos chinos Claro Es que esa es otra Esa es otra Eso Mira Yo ahí estoy de acuerdo También Creo que eso es un problema Muy grande O sea Que Corea pueda Escrimear Pueda Escrimear Contra chinos Que hay muchísimos equipos Además Que China ¿Sabes? China Que no sé si lo sabéis Pero China Son los únicos Que tiene de Super Server A no ser que haya cambiado Estos años China tiene 28 servidores En Europa tenemos uno ¿Vale? Sergio Llevo un tiempo Un poco mal Y eres el único Que puede ayudarme ¿Me puedes ayudar A encontrar novia? De Madrid Y del Madrid Y que preferentemente Le guste el sushi Gracias Bueno Andante ¿Tú qué te crees Que soy yo aquí? Coño El tío este de la película ¿Cómo se llamaba? El Will and Me La película esa Que iba con la peña Y ligando ¿Pero tú me has visto Cara de ese tío? ¿Qué tío? ¿Te ha cojado o qué? El Hitch ese ¿No? Bueno En Europa tenemos EOS Y el otro también ¿No? Y el East ¿No? Bueno Dos servidores Vale Perfecto Me da igual 28 servidores En China tienen Y luego tienen El Super Server Que creo que Si estás en Diamante 1 O 2 O de lo que sea Tienes acceso a ese servidor Solo esa peña Un servidor super top Eso es la polla Loco Eso es brutal En Europa ¿Cuántos hay? Cuatro El Super Server De China No es el servidor Más tocho Obviamente A ver Vamos a ver Yo cuando digo Que es el servidor Más tocho Me refiero a de nivel Obviamente En un servidor Normal Va a haber más gente Que en el Super Server ¿Por qué? Pues por el mero hecho De que va a haber 800.000 bronces Platas Y de todo Claro Cojones Obviamente ¿No? A ver El Super Server chino No es el server más tocho De China Hay uno que es Ionia En el que están Todos los buenos En el Super Server Entra cualquiera Que sea de Diamante En un server de China Para ser patino Ah Jonia Has puesto ¿No? Que me lo has puesto mal He leído Ionia Digo ¿Qué cojones es eso? Coño Jonia Es más difícil Que ser Diamante Ah El server de Jonia ¿Eso qué coño es? Eso no lo conozco yo El Super Server de Lath Le gana Cabrón Claro Claro que se quiere así Pero lo había puesto raro Se quiere así Así Ionia Te llama Super Server de Lath Se puede venir No sé A ver Creo que todo ese tipo de cosas Influyen Pero coño Que Mundial tras mundial La única esperanza Es a ver si llegamos A semifinales Sergio Perdona Tienes razón Sé como trabajas Y no he alineado Bien los incentivos Empiezo de nuevo Quería decir Que si me consigues Novia Y dura Te enchufo 300 subs Obvio Tienes un privado Monandante No te preocupes Así que acá estoy tirando de él Grande y yo Juan No sé Ya que yo que sé chicos Son muchos factores Muchas cositas Voy a cerrar por aquí todo esto Que tengo abierto Muchas mierdas A ver esto que me habéis pasado antes Loco Este tío es el Kencro polaco No sé qué Por eso no se parece a mí en nada Hijo de puta Tú fíjate la carita que yo tengo Si este tío parece Willy Reyes Cabrón Hijo de puta Tú fíjate La planta que yo tengo La carita que tengo Yo estoy folletti El tío Batman Está guajado Yo hubiese pegado una tilteada ahí De puta madre Es idéntico Y esa voz Digo que ese chico Dejar a la gente Coño Kencro del metaverso ¿No? Me voy a sumar yo al meta ese raro También chicos Vale Os voy a decir algo Y no se lo quiera Ahora jugamos a algo No os preocupéis ¿A qué? No lo sé Me encanta ponerme a Amouranti Silenciar el streaming Y dejar la voz De padre U Pero no vale A ver Me meto a lo del lolete Si queréis un rato A lo de los... Pero un rato Y luego jugamos algo Es que me apetece jugar alguna runa Lace of darkness O algo de eso Lo que te... Llevo uno año contigo padre Poco se habla Que llevaba con el copias 15 meses Y deje de darle el prime Te lo doy a ti bebe Acabo de llegar Hazme un resumen Te quiero padre Resumen Nada Free content Hablando un poco de cosas sin sentido Para generar pasta De eso se trata A ver Una cosa Cangrejo estoy en el hospital La verdad es que llevo un tiempo malo Y tus streams me animan mucho Tengo el problema genético Del linfoma 13 Cuando más me la agarras Más me crece Tienes el... Tú lo que tienes es el del puto Casper Crack Que ahora te saco yo la capuchita Que la tengo ahí del Casper Eh... Una cosa Este domingo voy al salón Del manga de Barcelona Cuencro ¿Quieres ser mi acompañante Otaku culona? No Pero gracias por la invitación Chicos Eh... ¿Han metido nuevos ultis Al modo del lol? ¿O es lo mismo? Si es lo mismo no, eh ¿Alguien me sabría decirme, chicos? Kencro se perdió mi gatita Me duele el corazón En serio Búscala, coño No me jodas A mí me da algo Si le pasa algo a mi nequito Eso O a Yuki O a otra ¿Es el mismo? Entonces no Es que pensaba Que habían metido más ultis Que no está puesto el modo En serio Vamos a ver Como me estáis toleando Está Urf ahora Voy a mirarlo Porque me estáis cabentando Garchar No me guste el juego Sino porque me hackearon la cuenta Y mi hoyo pasa de mi culo No sé, tío Chicos, pero no estaba el nuevo modo La semana que viene en el PBE Bueno, de pereza No, se ha ido el juego Llevo un puto mes el Urf puesto Joder, vaya calentada Están pegando, ¿no? ¿Sabéis lo que se va a venir? Un refrigerio Coño Que llevo dos días fuera de casa Buenas, coperinco Estoy hasta los cojones De que Molandante busque pareja Cuando tiene a todo el chat Cuajados con la lavativa Preparadita para él Espero que pidas perdón Un saludo estiércolencro No, 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 no Gracias por ver el video. 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 No hay nada de miedo, guapo. Se puede venir. Por cierto, me quiero pasar el pack for blood en dificultad guapa, pero me falta peña. Notic jugaría, pero me faltan otros dos. Porque jugar con randoms es una locura. Acabo de llegar a casa ya que no sabes a quién me encontré en el autobús. A Celestial me dijo que le pasaras código para hacerte el intercambio del rookie. Evangelion, ¿has dejado el este? ¿Has dejado el New World tú también? Os está durando demasiado, me parece a mí. Os está durando mucho, ¿no? El New World. Todos, yo creo. Pero a ver, el juego es bueno, ¿eh? Pero yo qué sé. A finales de año sale un nuevo juego de terror que pinta bastante guapo, muy al estilo Amnesia. Te dejo el trailer. Vale. A ver, yo creo que el principal problema que ha tenido el New World, que a ver, que el juego está guapo, ¿eh? Que yo no lo critico como decir que... Yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Y estaba guay y tal. Pero ya sé que el motivo por el que lo dejé era porque tampoco a la gente en el streaming no le hacía mucha gracia y tal. Pero que a mí eso me es indiferente. Yo no puedo jugar off streaming como juego muchos juegos. Creo que hay dos problemas que tiene. ¿Qué opinas de las recompensas de aniversario de Rito con lo de los 12 años? Lo del RP con el Praia debería aprender mi hoyo, digo yo. Eso está de puta madre. Básicamente, creo que uno de los principales problemas que tiene es el tema del PvP. O sea, no me parece justo que la peña pueda ir sin el PvP y no tenga ningún tipo de penalización ni nada a la hora de farmear recursos. O sea, si tú ahora lo que quieres es farmear árboles y farmear cosas, te quitas el PvP y te pones a hacerlo. Entonces, no entiendo. New World es la mayor faqueada de la historia. No hay prácticamente gente con el PvP activado. Ya, es que ese es el problema. Ese es el problema, ¿eh? Claro. Ese es el problema, yo creo. Y luego en la gestión de los servidores la han hecho muy mal, ¿eh? Con el mejor estreamer y con el mejor chat de Twitch. Dando risas en los buenos momentos y cobijo en los malos. Uuuh, cuajaos. A ver, yo entiendo que el juego no lo puedes poner full PvP o sí, quiero decir. Pero bueno, es que hay muchos juegos que no sé, o sea. Sí, ponlo full PvP entero. O pon que haya zona, mira, mínimo. Pienso que debería haber dos zonas en el juego que no te pudieses quitar el PvP. Y que hubiese recursos tochos y cosas. Vamos a ver, el juego va de batallas entre clanes. O sea, el endgame del puto juego es que se pegue la peña. Entonces, pon un par de zonas de endgame que tengan las mejores menas, las mejores plantas y los mejores animales. Y que sea full PvP. Y que la peña se le dé hostia para pillarlo, loco, ya está. ¿Qué más? Por lo menos un par de zonas. De nivel alto o algo, ¿no? Básicamente, Albion. Bueno, lo que sea, ¿vale? Pues el Albion, me parece el Albion, me parece bien, pero yo qué sé. O sea, que pueda ser ahí full PvE y no sé, no me ha ido. Como lo ha hecho el WoW, sino dividirlo en PvP y PvE, pero eso no puedes hacerlo. O sea, tú no puedes dividir un juego que está orientado al PvP y que la gente no lo hace, ¿entiendes? O sea, lo que está mal hecho y el juego, a ver, que voy a repetir, que no me parece un mal juego y tiene un montón y ha sido un éxito. El juego ha sido un éxito. Lo mires por donde lo mires y lo sigue siendo. A día de hoy tiene casi 400.000 personas concurrentes, que eso es una puta locura de jugadores a lo largo del día. Vamos a ver a final de año o dentro de cinco meses dónde está. Pero sí hay cosas que para mí no tienen sentido y deberían gestionar. Que es, tu juego está orientado al PvP y la gente no hace PvP. Ok. El único PvP que yo he tenido en todo el leveo ha sido porque la gente me nipeaba. Te encontrabas la peña haciéndose los riffs en plan... O sea, hay cosas que son incluso un poco anti-roll, ¿sabes? Tú deberías poder pegarte con las putas facciones todo el rato. Lo que no puede ser es que vayan de la mano la facción de los verdes, de los amarillos y de los morados, de la manita todos, ¿sabes? Haciéndose los putos riffs estos de los cojones, ¿sabes? En plan, no tiene putos sentido, o sea, es anti-roll. Pero esto como de verídico es, porque yo en esta web me creo cero, ¿eh? De esta web. El primero de Final Fantasy XIV. Eso sí que me lo creo. Porque actualmente es el mejor MMO. Y eso, quien te diga lo contrario, miente porque es real. Que sí, que es un juego PvE. Pero se han sacado la polla de lo que hay. El segundo, el New World. ¿El RuneScape tiene más jugadores que el WoW? A ver, no quiero ponerlo en duda, pero... A ver, sé que el WoW está en un momento muy malo. Y cada día peor. Y con Blizzard encima me he peor aún, pero... Ah, bueno, es que el WoW hay que juntar Classic. El WoW debería estar aquí. El segundo. Ya está. El WoW es el segundo. Porque a mí, lo de separar el WoW de Classic y del Retail, no. Es el mismo juego. Y es lo que hay. ¿Sabes? Que sí, que el Classic es el Classic, pero es el puto mismo juego. Y lo tienes que tener aquí arriba. Eso no me parece justo. ¿No? No es lo mismo. Sí que lo es. Es el puto mismo producto. Coño, no me jodas. Claro que sí. O sea, ¿me estás diciendo que esto tiene que estar así? ¿Te parece que es normal que esto esté así? No. El WoW es el WoW. Tú puedes jugar al Retail y puedes jugar al Classic, pero es el puto WoW. Y tiene que estar el segundo. Fin del misterio. ¿Qué cojones? ¿Suma el Runescape también? Pues también lo sumaría, obvio. Claro que lo haría, por supuesto. O sea, si es el mismo ejemplo, claro que lo haría. No me parece justo que estén separados. Si este es el equivalente a Classic, pues entonces sí, ponlo aquí arriba. Y estaría el segundo, obvio. Pues entonces estaría el tercero, tercero del mundo. ¿Sumas también el Final Fantasy XIV y el XI? Esos son dos juegos diferentes, cabrón. No me jodas, no me puedes que no me jodas, eh. No empecé con tonterías, anda. Padre, ¿le darás a la beta del Lost Ark? ¿Crees que lo petará mucho en Europa? No lo sé, chicos. Es un tema complicado. Va a depender un poco también de la gestión que haga... El juego ya está hecho y el contenido ya está sacado. Va a depender un poco cómo lo gestione también Amazon y el tema de la tienda y eso yo creo. ¿Que va a tener su público? Sí que lo va a tener. El Black Desert es un juego full coreano y tiene muchísimo público de global, o sea. A ver, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, Final Fantasy XIV y el XI no es lo mismo, coño. Son dos juegos totalmente diferentes. Otra cosa es que Final Fantasy XIV te pongan aquí en Walker, el último, y te pongan la primera expansión rollo vanilla. Pues lo juntas, coño. Yo esto no sé hasta qué punto es periódico, pero bueno. Y no sé ni cuándo se actualiza. ¿El Roblox es un MMO? Me acabo de enterar. De puta madre. La página. ¿Es un MMO el Roblox? Es que no lo sé. O sea, me acabo de enterar. A ver, si ponemos el total de jugadores, el WoW es el que más tiene con diferencia. O sea, el WoW ha sido el MMO más mainstream de toda la historia y dudo que eso cambie mientras yo esté vivo. Lo dudo. A no ser que Riot saque algo de este estilo. Super mainstream y tal. Pero el WoW loco lo ha probado todo el mundo. Mira las cuentas que hay aquí. ¿Sabes? Mira, mira las cuentas que hay. Entre estos dos, 140 o por ahí, loco. Roblox es literal. Todos los juegos en uno. Pero es un juego masivo. Sí, ¿no? Eso es un juegazo, ¿eh? O sea, Destiny 2, yo por falta de tiempo no lo juego. Pero a mí me puto flipa, ¿eh? Y con la Season, con las temporadas y tal. A mí el Destiny me gusta, ¿eh? Mucho. Mucho, mucho. Además, tiene un Gunplay que me fascina. Es la puta polla. El port a PC. Que no sé ni siquiera si es un port como tal. Nada, es una maravilla. A mí me flipó el Destiny. Me lo gocé. Pero no... Yo no tengo tiempo para dedicarle. Este tipo de juegos, por desgracia, yo off streaming es complicado que los pueda jugar. Si todos los días hago 10 horas de streaming, 8, ¿cuándo he jugado al Destiny? Es el problema. Gunplay, chicos. Gunplay es el gameplay de pistola, de apuntado y tal. Se llama eso. Excepto los Arc. A ver, yo los Arc lo quiero jugar. Y quiero meterle a full. Pero eso ya no va a depender de mí, sino de vosotros. Si lo apoyáis y os gusta, pues lo jugaré, obviamente. Si no, pues le darán por el culo. Y ya está. ¿Qué voy a hacer? Ese tipo de juego ya sí que no depende de mí, ¿sabes? Pero bueno, los Arc, quiero ver cómo lo gestionan. También el tema de los Altes, que está nerfeado, por lo visto. O lo nerfearon hace poco en Corea. Para el que no lo sepa, los Arc... Hace ya bastante, sobre todo al principio. Tú tenías un main y a ese main, vamos a decir que lo... No lo bufabas, pero tenías varios Alters para hacer actividades diarias y cosas para farmear para el main. Sobre todo el tema del oro. Hacerte misiones diarias, un montón de cosas. Bueno, diferentes actividades y tal. Pero, corregidme si me equivoco, eso lo han nerfeado en Corea. ¿Puede ser? Vamos, lo vi el otro día que lo habían nerfeado. El Osar, pero no es aburrido. Jugarlo mola. A ver. Todos estos juegos, el diablo. Creo que son infumables para verlos. Creo que el Osar se salva un poco también. Porque por lo menos puedes... Bueno, es que tampoco te creas, depende. Pero por las actividades que puedes llegar a hacer, creo que se salva en ese aspecto. O sea, para mí ver el Path of Exile y el diablo es infumable. Para mí es infumable. De hecho, el Path of Exile y tal, tiene mucho el viewer cuando empieza una nueva temporada, cosas por aquí. Pero en el caso del Osar, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer PvP, la raid, creo que puedes hacer contenido. Si el Osar fuese todo el rato matar bichos, 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 la gente no se lo va... Eso no se lo fuma a nadie. Es normal, coño. O sea, pero tú, la gestión de tu personaje, ¿no? La gestión de tu personaje de MMO y tal, que eso siempre llama la atención, ¿no? De buildearte esto, una clase, lo otro, hacer tus misiones, tus dungeons, tus movidas, tal, tal. Eso está guapo, coño. O sea, si fuese simplemente matar bichos... Seis mesecitos ya con el mejor canal de España, God Variety. Sí, el Osar va a ser gratis, chicos. El otro día dijo Smilgate que solo en Corea tenía 200k de jugadores simultáneos. Me parece poco, ¿eh? O sea, 200k en Corea. Me parece poco, la verdad. Yo esperaba que tenía más, ¿eh? O sea, poco. Claro, pero es que esto yo aquí... A ver... Es que yo de esto no me fío. ¡Uh! De esto me fío menos. Sí, a ver, aquí hay una web donde pone que tiene jugadores activos 200 y pico Ks. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo de cierto es esto? O sea, ¿esto en qué se basa? ¿Y de dónde? ¿De Corea? ¿Jugadores concurrentes? Yo de esto no me fío nada, ¿eh? Bueno, en verdad sí, ¿no? En verdad 200k para lo que es solo Corea. Que le tienes que sumar luego también... En Rusia tiene que haber mucha peña también, ¿eh? Dios, deja de pasar esa página de mierda. A ver, esta página no la conozco. La acabo de ver ahora, crack. Igual, esto será... Yo no me fío de esta web. O sea, ¿de dónde sacan los datos? ¿Sabes? O sea, yo una web que no sé de dónde salen las cosas... Esto igual lo ha hecho mi sobrino esta tarde. Y lo ha puesto a mano. ¿Qué cojones sé? ¿Tienes dos? Fue F, ¿vale? Mi directo del Animal Crossing que yo tanto quería. Así que nada. Pregúntanos. ¿Y yo qué sé? Me preguntaba Sergio. O sea, a ver. Pero es que no sabe decirme. Tendría que estar aquí. ¿Por qué no está aquí mi hombre? ¿Por qué no está aquí? Pues estoy streameando. Otra página así. A ver, coño. Acabo de llegar. A ver, es que el tema es... Le he dicho... Te configuro para que puedas jugar al Animal Crossing y tal. Porque no se le oye. No le sale el audio. Y claro, me ha dicho que no. No va a hacer más. Yo se lo configuro. Que no se preocupe. Que la carreo. ¿Qué es esto? O sea... A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo conocí a Necro? Bueno, Chocas, cuidado que se te puede venir hilo en Twitter, eh. O sea, de hecho, estoy a esto de hacerte el hilo. Cuando dijiste ayer que le ibas a dar dos euros, ¿sabes? Un tío con 16k de suscriptores. Le ibas a dar dos euros al repartidor. Estuvo, vamos, abrí Twitter directamente. Así que cuidado, eh. A ver, ¿qué es este clip? O sea, no, no. Me satisface, pero no me satisface. No me satisface. Porque quería algo más. ¿Me entendéis? Vale, bueno, pues venga. Nos quedamos con lo bueno. Que el polvo ha sido mágico. Pero, joder, me hubiese gustado algo más, la verdad. Pero, chico, ¿qué es esta sacada de contexto, cabrón? Me hubiese gustado volver a quedar. Pero no me lo va a... ¿Qué cojones es esto? Full auto-context, cabrón. Pero total, además, eh. Venga, vamos, la puta madre. Ah, por cierto, este juego... No, no, este juego... A ver, el Diablo Inmortals... El Diablo Inmortals está llevando mucho hate también por Blizzard. Pero pinta bien el juego, eh. O sea... Creo que el problema que tiene el Diablo Inmortals... Que no llega en el momento adecuado. O sea... Por mucho que la peña te diga lo que... O sea, la peña te puede decir lo que le salga de la polla, eh. O sea... Mira, yo os voy a dar mi opinión, eh. Os voy a dar mi opinión del tema del Diablo. O sea... Te aseguro casi al 100% que esto va a ser un juegazo de móvil. Casi al 100% seguro que va a ser un gran juego de móvil. ¿Cuál es el problema? Que llega tarde. Llega en una época en la que Blizzard está en la cuerda floja. Llega en una época en la que la gente... Quiere noticias, quiere móviles del Diablo 4. O sea... La peña... Jatea este juego sobre todo... Por otras cosas ajenas a él. No porque el juego va a ser bueno o malo, eh. Pero la peña... Todo el mundo dice... No quiero esta mierda. Yo lo que quiero es el Diablo 4. Blizzard, no sé qué y tal. Ese es el problema que veo. Que llega en un momento que no le corresponde. Que no le corresponde. Le jatea. Le jatea. Chicos, chupadme... Eh... Suck my dick. ¿Queréis que lo digas en inglés? My dick. Suck very hard, ¿ok? A pesar de los cojones, le jatea. Closet beta, Diablo Immortals. Aquí tienes tu like. Ah, no, que ahí el doble de ti like. Perdón. A ver qué dice la peña. Vale, ahí me mete los teléfonos. Dime que tu juego tiene microtransacciones sin decirme que tu juego tiene microtransacciones. ¿Ves? Esto ya es todo. Es echando mierda a Blizzard. O sea... Dice esto se parece nada a Diablo, sino a otro Korean RPG. Bueno, este tío se fue cuatro porros, ¿no? Es un puto Diablo, cabrón. No quiero ni verlo. Me está dando pena, Blizzard. Va, en serio, ¿eh? O sea... Esta tarde he visto una cosa. Me ha dado mucha pena. Pero de verdad, ¿eh? En serio. Os voy a contar lo que ha pasado. O sea, creo que Blizzard es la compañía... Que... Una de las compañías más queridas de la historia de los videojuegos. O sea, es la típica... Que estaba ligada a los fans, a la comunidad y tal. Y que se ha ido a la mierda poco a poco. Y al día de hoy... Es que me da pena, de verdad. He visto un tuit de Overwatch antes. Y los comentarios es... Dead game, vaya basura. No sé qué. Pun. A ver cuando cerráis, tal. Es una locura, ¿eh? Yo esto no sé si lo salva alguien, ¿eh? Esto va en serio, ¿eh? No sé si esto lo va a salvar alguien, ¿eh? O sea... Eso hace cuántos años, esta tarde. Lo del puto Overwatch ha sido hoy. Te lo he visto hoy. Que han puesto un tuit y ha sido eso. Se hace un Reddit como GameStory para arriba. No, no. Es que el problema es que la compañía lo está haciendo tanto mal. Dentro de la empresa como fuera. O sea, no como fuera, pero... Me refiero del tema de los videojuegos. Con lo de los empleados, lo que pasó. Todas estas movidas y tal. Cagada. Monumental. ¿Sabes? Cagada Monumental. Y luego, en los juegos. Decisiones nefastas. No saben llevar ningún juego. Ninguno. Es que ninguno, loco. Blizzard está cagándola mucho. No hay fecha para el nuevo parche de WoW. Sin info de Diablo 4, todo es muy confuso con Overwatch 2. La gente está hasta la poronga de la compañía. Ya. La cosa es, vosotros, a ver, pensáis que realmente podría llegar a cerrar como tal. A ver, a mí me daría... Ahí sí que me daría muchísima pena, ¿eh? Pero que alguien compre los derechos de los juegos y haga algo con ellos. Microsoft, es tu momento. Y meten el puto Game Pass en el juego. Corre. No me extraña. El Microsoft te compra el juego y te lo meten el Game Pass junto a su polla. No me extrañaría. Qué grande el Microsoft. Lo único que queda del Overwatch es el hentai. Y ni eso. Que Valoran le ha comido terreno. Si yo te contase. El rule es 34 ese de los cojones. Me pueden ayudar. Estoy buscando un clip de necro en el que está borracho jugando una gafa virtual. Es un juego de alturas. Primero, no estaba borracho. Segundo, no estaba jugando. Me obligaron a ello. Eso lo tienes en Twitter, creo. En Twitter está por ahí. Es uno de mis filmas virales. Es que este clip es Goz, eh. Es Goz. Chicos, ¿se juega aquí algo? ¿En este puto streaming de mierda o qué? Llevo dos horas hablando, cabrón. Mandapal, Zuku, muchas gracias. Raizer. Manuel, muchas gracias. Otro Raizer por ahí. En Excel. Gracias, chicos. ¿No? Pues nada. Ah, mira, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Unas copitas de más, no sé qué. La acaban de poner. Vaya de putos está el que el chicos. El House of Us es en principio lo juego mañana, ¿vale? Os iré diciendo. ¿Cómo estuvo el Darnes, de puta madre? Es que me apetece seguir jugando al Darnes. Una run o algo. O sea, el Darnes le voy a dar a fuego según vayan sacando cosas. Me ha gustado. O sea, a ver, tengo como sentimientos encontrados, por así decir. A ver, es mejor que el 1. 34 putos meses, 34 besitos en la colita. Es que, claro, a ver, es injusto comparar el Darkest 1 con el 2. O sea, el 1 cuando salió... Date cuenta que el 1 salió en 2016 o 2015, les ría haces también, ¿eh? O sea, cuidado. O sea, no puedes comparar los juegos con un juego que lleva expansiones y muchas movidas. Pero yo creo que a la larga, creo que cuando salga el Darkest Dungeon 2, creo que va a ser mejor que el 1, pero tiene que cambiar algo. O sea, tienen que meter alguna cosa más. Quiero decir, me encanta la mecánica de echarme una run de cuatro horitas y tal. Pero, claro, si el episodio, todos los demás episodios van a ser igual a este, espero un poco más. O sea, si el Darkest Dungeon 2, el episodio 2, 3, 4 y 5 va a ser lo mismo que el 1, me va a saber a poco. Necesito algo más. Han matado a los bosses. Maté al último y he matado a alguno. Me falta alguno. Por eso quiero seguir jugando, para ir viendo cosas. Claro, claro, claro. O sea, quiero seguir viendo. ¿El nuevo evento del game sin cuál? ¿El de la mazmorra no? ¿Me apetece jugar un Ace of Darkness? O el Darkest Dungeon 2. Es lo que más me apetece ahora mismo, yo creo. Pero, es que, a ver, el Despot Gain está guapo, pero... Meternos en el Despot ahora, que le he dado mucho estos días. También tengo el... También tengo el este, pero... El Ace of Darkness también me apetece, pero más los otros dos. Se ha dado que ahora mucho el nuevo evento. Go to Barrett, igual lo del otro día. Ahí está Barrett, ¿eh? Hay uno que se llama Domina, ya lo jugué. El Domina lo jugué. De ahí viene el meme del gladiador del 2. El Domina. Lo tengo aquí. Este juego es muy bueno. Para streaming es cojonudo, de hecho. De hecho, creo que tiene un modo streamer o algo, ¿no? O no tenía. Es un juego de gestión de gladiadores. Está de puta madre. Hacemos una... Hacemos una... God Variety, a ver. A ver, ¿qué está haciendo acá negro? Yo me quedé con ganas de más de... Es que, a ver, a ver. Esto sí que... Esto... Esto sí que es Out of Context. Pero total, ¿eh? Porque claro, justo estaba viendo un tráiler... Del nuevo juego de los del Genshin, ¿sabes? A ver, ¿qué está haciendo acá negro? Grande Kencro, dame tu bendición para sacarme la Autaco C26. Gracias por el grande... Oye, ¿qué creo que no ha jugado? ¿Qué negro? Porque se pone en su título God Variety y mira lo que es God Variety. Lolis. Todos los putos días. ¡Qué rato, cabrón! Nah, God Variety, streamer. Lolis, todo el rato. God Variety, ni qué polla, negro. ¿Cuántas veces ha llevado aquí este tío? Si no... Si se traba al hablar, hijo puta. Este juego lo has probado, el de The Doors. A ver. Ah, no, no lo he jugado. No, 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 no lo he jugado. El de la paloma ese. ¿Vas al salón del manga? Pues no sé si iba a poder ir. No, estoy... Y la de él ya lo jugué bastante. El de este juego falta poco. El de este juego es un poco extraño, no sé. Para no me ha jugado, pero no. En principio, mañana jugamos con Marta al juego este. De terror y tal. A ver, tenemos... He dicho que me apetecía jugar... Al Darkest o al Age of Darkness. Que me apetece los dos bastante. Eh, ¿qué han metido? Han metido un parche, a ver. ¿Qué han metido? Lo voy a actualizar, ¿eh? Pon, pororom. Actualizar. ¿Te ha llegado el paquete de LoL? Sí. Ahí lo tenéis, chicos. Un euro pocho. No hablo pobre, lo siento. A ver, ¿qué ha dicho? ¿Terminaste el juego ese de las cartas? Parecido al Magic que tenía que ver con Creepypasta. Sí, me lo pasé, ¿eh? En la inscripción. Y una grata sorpresa. Me gustó muchísimo, la verdad. Me gustó mucho. A ver, daros cuenta que hoy, por ejemplo, no voy a jugar a ningún juego de historia. O sea, daros cuenta que yo llevo desde las 8 de la mañana despierto. Vengo de Madrid. Estoy cansado un poco. Voy a jugar algo de chill, algo tranquilito. Y ya mañana nos pasamos en los Juegos of Ases y algún juego por ahí, ¿vale? No creo que haya disfraz este año o habrá que ver. El Juegos of Ases, ¿qué tal está, chicos? ¿Qué tal está el Juegos of Ases? ¿Has visto el Boys of Cards? Sí. De hecho, tengo acceso al juego ese. El Juegos of Ases, ¿qué tal está? ¿Está pocho? Está bien, ¿no? Dicen que está chulo, ¿no? Está guapo el Boys of Cards. A ver, me han dado una key, de hecho. Voy a mirarlo. Por ejemplo, lo que quiero jugar es el de las pociones, pero cuando metan cosas, ¿sabes? Boys of Cards. ¿Este de qué va? ¿De Square Enix es este juego? ¿En serio? ¿Pero este? O sea, a ver, ¿está en inglés o en español? Claro, español, ¿verdad? ¿No sé que era de Square Enix? Ya, ya, Yoko Taro. Me acabo de dar cuenta, pero que no lo sabía. Es que no lo conocía. Pero lo que no sé ni de qué va el juego, ¿eh? Hace un mundo con las cartas. Pero igual esto es una fumada jugarlo ahora, ¿no? Un juego de cartas de cero. Duro, ¿no? Juegalo, ¿eh, Dios? ¡Es bueno! Pero igual es que... Igual es durillo ahora, ¿eh? Juega esto. Ah, me han dado una Key, de hecho. Creo que la tengo, ¿eh? O tengo una Key o me han dicho, ¿eh? ¿Quieres una Key? ¿Qué? A ver. Embargo... Es que aquí tengo cosas... Puedo streamear cosas antes de tiempo. Tengo una cosa que puedo streamear antes de tiempo para el día 4. Y creo que os va a gustar. Una pista. Es un género que nunca streameo. Pero puede molar. Tengo una cosita aquí. Ay, es que tengo cosas que no puedo hablar de ellas, ¿eh? Tengo cosas y no puedo hablar de ellas, ¿eh? Tengo una cosa de los Arga aquí en el correo también. A ver, vamos a seguir viendo. Nuevo contenido del Atlas y ahora voy para allá. Aquí está el Voice este, lo tengo. Tengo la clave, ¿eh? Bueno, por lo menos la... Escucha, es un juego gratis, trae. Me lo voy a meter aquí. Este, dejadme que lo pruebe off streaming. Y si me parece muy, muy bueno, lo jugaremos. De momento lo voy a instalar. Tengo que ir a Key. Le das a los Arga 2 cuando salga, sí, coño. Le daremos. Por fin. Ya era hora. Se viene stream del Cifita. Dale padre a reventarles a goles. Humilde, Sergio. Pero puto humilde. Eres horrible, qué feo, por Dios. Ya, 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 ya. Tonto, ¿qué tienes 15 años? ¿Qué sigues con el Twente instalado? Joder. La madre que me parió, coño. El de Dios está cuajado. Toma. Es que no me apetece ni con, o sea, da igual, o sea, no merece ni la pena. Es en plan. El look hero, joder. Es que, a ver, me apetece un roguelite, algo guapo, cabrón. A ver, ¿qué habéis votado, chicos? ¿Qué habéis votado la encuesta? ¿Habéis votado? Nada, 500 personas, ¿no? Hay 8.000 personas y habéis votado 500, ¿no? Hijos de puta. Resultados. Un Aysol Darnes con un 61%. 300 votos, ¿en serio? No, es que se me quitan las ganas, gente, de hacer una puta votación. Coño. Que no salió. Sí, sí que ha salido. ¿Cómo que no? No sale. Chicos, ¿cómo que no sale? Repítela. Vamos a ver. Encuesta. Encuesta nueva. ¿Vale? La voy a poner a 10 minutos. ¿Qué jugamos? ¿Eric Soft Darnes? ¿Darkest Dungeon 2? ¿Pongo algo más? ¿Pongo el Despot Game? Pero es que el Despot Game, a otra vez. Es que... Es que el Despot Game... Nah, no me apetece, no sé. 10 minutos es poco, lo máximo. Nah, pero The Thales... Bueno. Luke Hero, ¿dónde está el Jornel? No, LOL no. LOL no. No, el Domina no, chicos. El Domina. El Domina de los gladiadores. En verdad está guapo el Domina, ¿eh? ¿Han metido algo? Eh, jugamos al Domina. Este... A ver, el Domina está guapo. Hace mucho que... Hace... Este juego... Fue mítico en mi puto canal, ¿eh? Lo jugamos. Es de gestión... De gladiadores, ¿vale? Y es un juego muy chungo. Lo que pasa es que yo me hice un gladiador que estaba roto. Tenía una build que estaba rotísima. En plan... Era como una build de que pegabas y te curabas mucho, no me acuerdo. Es un juegazo, ¿eh? Y le pongo nombres vuestros. Hacemos apuestas ilegales, si queréis. ¡Lo jugamos! Está guapo, ¿eh? Lo que no sé si metieron movidas, ¿eh? Es de gestión de gladiadores, básicamente. Y lo van... Eh, pero esto es nuevo, ¿eh? Esto de que se hagan los caballos aquí... Tengo cuatro horas, yo me lo pasé su día. ¡Ah, tiene expansiones! Oh, me las voy a comprar, ¿no? ¿Pero expansión de qué? Gladiador, a ver... Añadir todos los DLCs, ¿no? Let's go. Voy a apiar todo. Vamos a echar una partidita. Este juego que va a molar, haceme caso. Está guapo, cabrón. Voy a apiarme todos los DLCs. Domina, uno, tres, beta. Multiplayer, mundo. Vale, me voy a quitar la banda sonora, que no la quiero. Y lo compro, cinco bagates. ¿No te has venido a jugar al Punchcraft de nuevo? Hostia, es cuando salga el 2. Cuando salga el 2, yo creo que sí. El Punchcraft, otro juegazo, ¿eh? Va, va, vamos a echar una partidita. Que está guapo este juego, coño. Aunque sea una run. Era un juego chungo, ¿eh? Yo lo recuerdo. Mirad, The Tiny Game Contest. Me suena ese bastante. ¿Tainted? ¿Ese es el de las cartas? Puede ser. Sí, ya sé cuál es, creo. Me lo dijisteis otro día. Vale, ¿qué más tenemos? Ha salido algo aquí que podamos jugar. A ver, ¿este juego de qué es? Terror psicológico. ¿Qué cojones es este juego? Yo cada día entiendo menos los juegos que saben. Va, va, va. Vamos a jugar un Domina. Os lo enseño. Si os gusta, jugamos. Si no, también. Venga, la bárbola. Vamos a jugar un Domina, chicos. De risas. Que este juego es Dios, coño. Lo disfruté mucho en los directos de YouTube. Y luego ya vemos. Si jugamos otra cosa, ¿vale? ¿Encuesta? No digo encuesta. No voy a hacer más encuestas nunca. No votáis nunca. O sea, hay 8.000 personas y votan 500. Es que me sabe mal. Es en plan, no me jodas. No se puede decidir una encuesta por 500 personas, loco. En serio. En serio. ¿Has jugado al Happy Game? No. Se lo recomienda Marta. Cuarenta meses con el Dios del Barayedi. ¿Un besito? Uh.